Bien, antes que nada, bueno, quiero agradecerle a todos los presentes en nombre del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, la presencia en este webinar y muchos de ustedes también que estuvieron presentes en varios de los webinars que hicimos anteriormente y que varios están inscritos en los próximos. Mi nombre es Carlos Javier Dizalvo, soy subsecretario de innovación educativa y también aprovechando un poco los saludos de Juan, aprovecho por este espacio a saludar a la cantidad de amigos personales que se están conectando del área de sistemas hoy a este encuentro que seguramente Juan nos va a brindar con toda su experiencia y capacidad en esta hora y monedita que va a durar nuestro webinar. Les cuento cómo va a ser la modalidad, la idea que en esta hora 40, hora 45 aproximadamente que Juan va a estar exponiendo y luego en los últimos 15 minutos finales a través del chat vamos a abrir una posibilidad de preguntas. Por otro lado, les pido por favor que apaguen los micrófonos, ya se los había comentado, pero nuevamente para los que llegan un poquito más tarde y si quieren también apagar la cámara también para una mejor transmisión. Les cuento que en este caso nuestro orador es Juan Ignacio Tonelli, es licenciado en sistemas de información de la Universidad Nacional de La Plata, es docente en el departamento de ciencias básicas en el área de programación. Así que sin mediar más palabras, Juan, muchísimas gracias por sumarte a este ciclo de webinar del departamento de ciencias básicas y poder también sumarte a brindarle todos tus conocimientos a la comunidad educativa. Así que te dejamos, todo tuyo y muchas gracias nuevamente por estar. Gracias, Javier. Bueno, a ver, me metieron presión ahí, me metieron presión. A ver, la idea va a ser la siguiente. Tenemos, como dijo Javier, tenemos una hora y media aproximadamente, con lo cual esto no va a ser un súper tutorial de cómo aprender a usar Unity en una hora y media. La idea mía va a ser básicamente contarles cuáles son los conceptos básicos que uno necesita conocer para empezar a aprender a programar videojuegos en particular. Y obviamente vamos a usar Unity como soporte, para usarlo como un lenguaje concreto donde poder ver ejemplos reales. Pero la idea básicamente de la charla va a ser que se lleven una experiencia muy chiquita, inicial, que le sirva como puntapié a aquel que le interese profundizar más sobre el tema. Obviamente, como cualquier otro tema, es imposible abarcarlo todo en una hora y media. Así que, bueno, la idea va a ser esa. Si ya estamos listos, voy a compartir la pantalla para mejorar un poquito la definición de las transparencias. Eso significa que, por desgracia, no van a ver más mi cara. Se la van a perder. Avísenme cuando esté ya. Se ve perfecto ahí, Juan, ya. Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, sin más, vamos a empezar. La idea básica, lo que vamos a hacer hoy es dividir esta pequeña charla, el tiempo que nos quede, en estas cuatro secciones. Vamos a hacer una breve introducción o un breve repaso de lo que es la historia de los videojuegos. Desde dónde vienen y dónde están actualmente. Dónde están actualmente lo vamos a abarcar en esa segunda sección, que dice actualidad. Así que vamos a ver un poquito el estado del arte, cómo está todo hoy en día. Después, sí, ya en la tercera parte vamos a ver los conceptos teóricos básicos para empezar a programar videojuegos. Sí, ya sea en Unity o en cualquier otro motor o lenguaje que ustedes elijan. Y, por último, vamos a hacer una pequeña introducción a Unity. Ahí sí ya más concretamente para poder ver algo concreto. O sea que lo que tiene bueno esto, lo intenté diagramar de esta manera, que si no les interesa Unity o no les gusta Unity, pero quieren probar otro motor, pueden seguir la charla tranquilamente hasta la sección 3. Y la sección 4, dejarla de lado, está en ustedes. ¿Está bien? Empecemos entonces con una breve historia. Una breve historia de los videojuegos. La idea de esto es, me pareció interesante mostrarles el contexto en el que nacen. Los videojuegos y, sobre todo, cuál fue el proceso, cómo fue evolucionando las técnicas de programación de los videojuegos. Para que tengan una idea, no sé el rango de edades que tenemos acá en la charla, pero para poner en contexto, estamos hablando de la década del 40. Mitad del 40, fines del 50, en donde las computadoras eran algo como lo que se ve ahí en pantalla. Ese monstruo que se ve ahí en pantalla es una ENIAC, es un computador e integrador numérico electrónico, que lo creó el ejército de Estados Unidos en el 46. Y básicamente era una computadora que estaba pensada principalmente para realizar cálculos. En particular cálculos de trayectorias balísticas, cosas relacionadas a lo militar. Y, obviamente, esta computadora que ven ahí, no sé si alguno tuvo la suerte de verla en algún museo o en algún lugar que la tengan ahí como exposición. La forma de programar sobre estas computadoras era mediante tableros de control. Se hizo tableros que ven ahí, no sé si se alcanza a anotar por la definición. Pero, básicamente, era enchufar cables en determinados plugins, en determinados plugs, tomas de entrada de cables y con tarjetas perforadas. O sea, no había una terminal de comandos con software como la conocemos hoy en día. Y fíjense qué gracioso esto, una computadora en plata de ahora, una computadora de esas costaría 6.3 millones de dólares en lo que sería plata actual. Les traje, a ver si los podemos ver, avísenme. ¿Se está viendo esto que dice ENIAC en pantalla? Se está viendo Juan Pablo. Bien, es un pequeño videito que me pareció interesante mostrarles. Fíjense, ahí tenemos. Ahí está. Esas chicas lo que están haciendo están programando, aunque no lo crean. Ven ahí como ponen las tarjetas perforadas. Básicamente, me pareció súper interesante mostrarles esto porque en esta época fue cuando se empezó a hablar de videojuegos. Y miren lo que era la tecnología en esa época. Fíjense lo que era la salida, esas luces, esas lámparas con números que ven ahí, era la salida de la computadora. No tenía monitor, tenía lámparas que se iban iluminando, que mostraban la salida de los programas que iban escribiendo los programadores. Fíjense, eso era la tecnología en esa época. Entonces, me pareció interesante mostrarles eso porque hablando ya del primer videojuego, por lo menos registrado en la historia, el primer videojuego, fíjense, sale en el año 1950. O sea que la tecnología que se usó para crear el primer videojuego, estamos hablando a ese nivel, lo que estamos viendo recién, de tarjetas perforadas, cables, salidas con lámparas. Y bueno, concretamente, el primer videojuego se llama Bertie the Brain o Bertie el Cerebro. Y básicamente era un tatetí, ¿sí? Era un tatetí en el que una persona, un usuario podía jugar contra la inteligencia artificial al tatetí. ¿Está bien? Se creó en el año 1950 por este hombre llamado Joseph Gates. Y básicamente tiene, no el récord Guinness, pero está reconocido como el primer videojuego interactivo, ¿sí? De la historia, o sea, que el usuario podía interactuar con la máquina para jugar a algo. La particularidad que tenía este juego, que el hardware era completamente ad hoc. O sea, esta persona, además de programarlo, construyó el hardware. ¿Sí? No es que el software corría sobre una máquina cualquiera, sino que construyó el hardware específicamente para el juego. ¿Está bien? Avanzando un par de años, ¿sí? Eso fue el que disparó todo. Si avanzamos un par de años, nos vamos al 1958, tenemos el primer juego en tiempo real, ¿sí? En el que ya no era turnos como el tatetí, sino que ya pasaba algo en tiempo real. Y el juego se llamaba Tenis para 2, Tenis for 2. Lo programó William Higginbotham en el 58, como les dije recién. Y básicamente era una especie de tenis. Ahora se los voy a mostrar, tengo el video acá. Era una especie de tenis en el que 2 jugadores podían jugar, ¿sí? Con controles. Y la particularidad que tenía este juego en particular es que no era, a ver, no era hardware ad hoc como el anterior, sino que este William Higginbotham lo que hizo fue tomar un osciloscopio y una computadora analógica, ¿sí? Y medio como que lo hackeó para poder hacer un juego, ¿sí? Vamos a ver si podemos ver el video. Tenis for 2. Fíjense lo que era, ¿sí? Eso era una computadora analógica con un osciloscopio. Los jugadores con una perellita manejaban, ven, ven como lo tienen ahí, con el botón S, se apretaban y tenían que mandar la pelotita que se ve en la pantalla para el otro lado. Y evitar que hagan un gol o que pase ahí, que hagan un punto, digamos. ¿Ven? Ahí lo tienen, fíjense. Súper primitivo todo. Pero, bueno, de nuevo, pongan en contexto cómo era la tecnología en esa época. Haber logrado eso era casi una genialidad, básicamente. Bueno, más o menos ahí se entiende la idea. Obviamente, esos 2 que vimos fueron los más representativos, ¿sí? De los primeros videojuegos. Hubo varias cosas parecidas. Pero todos eran principalmente ensayos, ¿sí? Eran como pruebas a ver qué se podía hacer. No había un, a ver, no estaba la idea de vender videojuegos como un producto comercial, ¿sí? Se hacía como por investigación, directamente. El punto de inflexión fue quizás este juego que se llama Space World, que lo hizo Steve Russell en 1962. Y fue el primer videojuego de código abierto, ¿sí? El primer juego de código abierto que originalmente estaba programado para la computadora PDP-1. Pero como justamente era open source, atrajo la atención de un montón de informáticos, ¿sí? Que hasta el momento por ahí estaban interesados en jugar esos videojuegos, pero no había mucho interés o no había mucho material para investigar sobre cómo o qué implicaba desarrollar, programar un videojuego. Entonces, este juego Space World, al ser código abierto, atrajo un montón de informáticos, ¿sí? A interesarse sobre técnicas de programación. ¿Cómo se podía lograr esto? Sobre todo teniendo en cuenta que ya en los 60 el avance del hardware empezó a acelerarse mucho más y era posible hacer cosas más interesantes, ¿no? Vamos a ver si adelantamos un poquito acá. Tenemos el Space World, básicamente, ¿de qué se trataba? Era el usuario manejaba esa navecita que ven andando ahí, que disparaba unos rayitos y era como que estaba en el espacio e iban apareciendo otras naves y asteroides que uno tenía que esquivar, ¿sí? Y básicamente te daba puntos por sobrevivir. Está, fíjense de nuevo que era muy primitivo, el hardware en ese momento era mucho, a ver, nada que ver con lo que conocemos ahora, pero para el momento fue como un punto de inflexión, ¿sí? Bueno, hablando ya ahora sí de éxitos comerciales, ¿sí? Cuando los videojuegos empiezan a tener ya un peso en sí mismos como una salida laboral o un producto que se podía vender al público. Y, indudablemente, uno de los que impulsó todo ese movimiento fue el Pong, que lo desarrolló la empresa Atari, conocida empresa, quizás alguno la conozca, todavía sigue existiendo. Y, básicamente, el Pong salió en el año 1972. De hecho, fue el mismo año en que se creó la empresa Atari, fue uno de sus primeros productos, el Pong. Y, básicamente, estaba inspirado en el tenis para dos que vimos recién o que vimos antes. Pero le dieron una vuelta de tuerca para que se pueda jugar contra la inteligencia artificial o se pueda jugar entre dos jugadores. Y, además, se le empezó a ocurrir esto del hardware portable. Por eso viene el gabinete ahí que estaba ahí, los clásicos arcade, oficines, como le decíamos acá en Argentina. Y esto fue lo que empezó a impulsar a la industria de los videojuegos parecido a lo que vemos hoy en día, ¿no? Como un producto de entretenimiento ya muy establecido en la industria. Obviamente, el éxito del Pong, al tener tanto éxito comercial, lo que hizo fue que empiecen a salir clones del juego, o sea, juegos parecidos o empresas que intentaban hacer lo mismo, obviamente, para subirse al tren que había empezado ahí a principios de los 70. Vamos a ver un veíto cortito del Pong para que tengan una idea de cómo era. Este video es de una persona que había reconstruido una máquina de estas de arcade. Está jugando solo, ven que está moviendo las dos, bueno, justo ahí no se ve, pero está moviendo las dos raquetitas con una perillita, como si fuera de volumen. Y la idea es que se hace rebotar la pelotita para que el otro jugador no haga puntos, ¿sí? Como decía acá, estaba basado en el tenis para dos, pero Atari, obviamente, unos visionarios le dieron una vuelta de tuerca para que esto sea mucho más portable y sobre todo poder vendérselo a la gente como una forma de entretenimiento, ¿no? Bueno, y el siguiente hito, antes de terminar este breve repaso histórico, el siguiente hito fue el primer juego en tres dimensiones, ¿sí? Fíjense que hasta ahora todo lo que vimos eran gráficos muy simples en dos dimensiones. El primero en 3D fue este que se llama Battlezone, que no es casualidad, también fue desarrollado por Atari en el año 1980. Fíjense que tardaron casi 10 años entre el primer juego y empezar a poder usar en tres dimensiones. Básicamente se basaba en el uso de gráficos vectoriales o wireframes, que son esos, ahora lo vamos a ver en un video, pero básicamente era con unas líneas, o sea, todo con líneas, intentar simular formas tridimensionales y uno se podía mover, la idea era que uno estaba como manejando una especie de tanque y uno se podía mover en un espacio de tres dimensiones, ¿sí? Había tanques enemigos y había que dispararle, pero básicamente era la primera vez que se veía algo. Primero en primera persona y segundo en tres dimensiones. Bueno, y como dice ahí, ya para los 80 ya fue como el auge de estas máquinas, las arcades, las típicas salas de videojuegos, tuvieron su auge en los 80, ¿sí? Y básicamente los 80 fueron el punto de inflexión para que muchas empresas, que incluso algunas hoy siguen en vigencia, como por ejemplo Electronic Arts, seguramente la conozcan, nacieron en esa época, ¿sí? Se sumaron a esta ola que fue los arcades y muchas de esas hoy en día siguen en la industria, ¿no? Vamos a ver el, a ver si tengo acá el Battlezone. Ahora lo tengo. Fíjense, eso eran los gráficos revolucionarios 3D de esa época, ¿no? Fíjense que ahí está como en primera persona moviendo la torreta del tanque, ahí hay un tanque enemigo, ven cómo avanza y más allá de que era con líneas victoriales, estaba la idea de 3D bastante clara, ¿no? Se movía en un espacio de tres dimensiones. Así que, bueno, ahí lo tenemos al Battlezone. Para resumir y terminar este pequeño repaso histórico, tenemos entonces el primer videojuego, Verti the Brain, en el 50, ¿sí? En el 58, Tenis para 2, el primer juego interactivo en tiempo real, ¿sí? En el 62, el Space War, que fue el primer juego en código abierto. En el 72 salió el Pong, que fue el primer éxito comercial de los videojuegos. Y en los 80, el Battlezone, el primero ser en 3D. Y ya en la época de los 80, marcando la época de oro de los juegos arcade y el comienzo de la industria de los videojuegos por sí sola, con un peso específico muy importante. Bueno, habiendo hecho ese pequeño repaso, Javier, si hay alguna pregunta en el chat, te pido que me frene, porque no lo estoy viendo el chat. No, tranquilo, Juan, porque vamos a hacer toda tu ponencia y les pido a los participantes que si tienen alguna pregunta se las hayan notado ellos y al final de la presentación ahí venimos con todas las preguntas. Así que tranquilo, Juan. Buenísimo. Bueno, segunda parte, actualidad. Si ya vimos más o menos de dónde viene la cosa, vamos a ver el estado actual de los videojuegos, ¿sí? Para que se den una idea, vamos a hablar de plata, algo que suele ser tabú, pero hay que mencionarlo. La industria de los videojuegos, fíjense, estos son datos del 2019, o sea, son del año pasado, muy recientes. Obviamente de 2020 todavía no está cerrado, así que no hay datos concretos. Pero fíjense que la industria de los videojuegos en el 2019 generó 152.1 billones, billones, ¿eh? O sea, millones de millones de dólares de ganancias. ¿Está bien? Es una animalada, para decirlo en criollo. Fíjense que superó al cine y a la música combinados. Ahí lo tienen ahí abajo. El cine generó 42.5 billones, la música 11.1 billones, y combinados, ni aún así pudieron superar las ganancias que generó la industria de los videojuegos. Es importante saber esto porque, a ver, de hecho lo digo acá en el siguiente slide, en Argentina, como en todas estas cuestiones, estamos un poquito atrasados, un poquito bastante atrasados. En parte, a ver, porque hay una especie de descreimiento, ¿sí? De esto que, ah, uno programa videojuegos no es un trabajo de verdad, ¿qué estás haciendo? Pero lo que hay que entender es que un videojuego, obviamente para el que lo juega, para los usuarios, para los consumidores, es una forma de entretenimiento. Pero para el que lo desarrolla es una forma de trabajo, es un producto que se vende. Si uno no lo hace, uno no lo hace simplemente porque es divertido o porque le gusta jugar videojuegos. Obviamente, si te gusta jugar videojuegos, vas a estar interesado en esto. Pero la realidad es que también es una forma de vida, si, una forma de, un trabajo, una profesión. Entonces, como vemos ahí en Argentina, en 2019, estos son muy aproximados porque, de nuevo, en Argentina no solemos tener buenas estadísticas en cuanto a esto, pero se estima que, básicamente, las ganancias generadas por la industria de los videojuegos fue de 65 millones de dólares. Nada más, ¿sí? Compárenlo con los billones, o sea, millones, miles de millones del mundo, obviamente, y estamos muy cortos. Y esto, básicamente, significa, a ver, no como una crítica hacia Argentina, sino como una, a ver, una llamada de atención para que nos demos cuenta que hay mucho por explotar en esta industria, ¿sí? Es algo que Argentina le puede sacar provecho porque, básicamente, que las carreras le empiecen a dar importancia a la programación de videojuegos o que haya especializaciones en esta área, significa que se van a generar puestos de trabajo, ¿sí? Actualmente, hay aproximadamente, en Argentina estoy hablando, ¿no? 50 estudios que se especializan en desarrollo de videojuegos, de los cuales surgen aproximadamente 2,000 puestos de trabajo normal. Obviamente, esto es muy aproximado porque no tenemos estadísticas muy buenas, pero esto se acelera, ¿sí? Esto sigue una curva, la curva a nivel mundial es exponencial. O sea, la cantidad de trabajos, de puestos de trabajo que está generando la industria de los videojuegos es exponencial como está creciendo en los últimos años. Argentina la está acompañando, pero, obviamente, muy por debajo en los números reales, ¿sí? Porque hay muy pocos estudios en actividad, muy poca gente que se interese por esto o que lo vea como realmente una salida laboral real, ¿no? Hablando un poquito, entonces, justamente de eso, de las oportunidades laborales, ¿por qué digo que esta industria puede generar un montón de oportunidades? Porque hay un error común, ¿sí? Que suele pasar es que los que no saben mucho de esto piensan que los únicos que trabajan en el desarrollo de videojuegos son los programadores. Y no hay nada más alejado de la realidad, ¿sí? De hecho, el programador es simplemente una décima parte de lo que implica un proyecto de desarrollo, primero en cualquier software y más aún en los videojuegos, ¿sí? Porque si ustedes ya sabrán, los que jugaron algún videojuego alguna vez, que calculo que somos todos, los videojuegos en sí tienen todo un apartado de gráficos, tienen un apartado de música, de efectos de sonido, no sé, si están jugando un juego 3D, modelado 3D, un montón de skills y de habilidades y de profesiones que son ajenas y a veces totalmente opuestas a lo que sabe hacer un programador, ¿sí? Y un programador, por regla general, no va a saber modelar en 3D, ¿sí? Con lo cual, en el desarrollo de videojuegos existe una convergencia de profesiones muy grandes, ¿sí? Como dice ahí, por ejemplo, pueden involucrar gente que hace arte, por ejemplo, gráficos en 2 dimensiones, modeladores 3D, músicos, ingenieros de sonido para efectos especiales, producción, ¿sí? No sé, en dirección de proyectos, diseños de niveles a nivel arquitectónico, diseño lúdico. Diseño lúdico se refiere a esta tarea que se trae de los juegos de mesa, que es gente que se dedica a pensar mecánicas de juego, bueno, eso está muy presente también en los videojuegos, ¿sí? Con lo que quiero que se queden es que en la industria de los videojuegos no es solo para los programadores, ¿sí? Hay un montón de posibilidades más, ¿está bien? Bueno, en la actualidad, vamos a decir, a partir de año 2010, según las mediciones de Google Play, la plataforma móvil, o sea, los teléfonos celulares, los smartphones, a partir de 2010, como decía recién, superaron a la computadora, o sea, superaron a la PC como la plataforma de consumo de juegos más grande del mercado, ¿sí? Para que se den una idea, aproximadamente 45% de las ganancias que se generaron en la industria de los videojuegos en 2019 vino a partir de juegos mobile, ¿sí? Un juego de Android o de iPhone, ¿está? O sea, que el mobile básicamente es, ni siquiera diría el futuro, ya es el presente, ¿sí? Tiene más casi la mitad de las ganancias de la plataforma, de la industria. Así que si alguno está pensando en qué plataforma tengo que salir para ganar plata, la respuesta es mobile, definitivamente. Bueno, dejando un poco de lado la plata para no ser tan materialista, hay que ser honesto y decir que también se puede ser independiente, ¿sí? Esto también es una mala interpretación que a veces uno hace cuando está aprendiendo, esto de que, uy, che, para poder trabajar de programador de videojuegos tengo que entrar en una empresa, tengo que, no sé, tengo que entrar en Microsoft o tengo que entrar en eSports o tengo que entrar en Ubisoft. Y la verdad es que hace un par de años era así, ¿sí? Uno básicamente si no estaba, a ver, si no conseguía un trabajo en relación de dependencia, digamos, con una empresa, era difícil dedicarse a esto porque no había material, no había formas, a ver, no había material de estudio, no había fuentes de conocimiento para aprender a hacer esto. Hoy cambió un montón, ¿sí? De hecho, el proceso que siguió el desarrollo de videojuegos es algo similar a lo que le pasó a los escritores, ¿sí? A los escritores de libros estoy hablando. Que hace un par de años los escritores tenían que luchar, o sea, se peleaban entre ellos para ver qué editorial les publicaba un libro, ¿sí? Y era muy difícil ser publicado, ¿sí? Era muy difícil que un escritor escriba el libro y lo publique, una empresa editorial, digamos, ¿no? Lo que pasó con el transcurrir de los años fue que, por ejemplo, salieron portales como Amazon que le permitía a escritores independientes publicar su propio libro, ¿sí? Sin tener una editorial de por medio. Obviamente con un precio, digamos, sacándole regalías por publicar el libro, pero básicamente le permitía a cualquiera, ¿sí? Que escriba un libro, que tenga la habilidad de escribir un libro, publicarlo sin tener que esperar a que un editorial le diga que sí o ningún proceso de revisión, ¿sí? A los videojuegos le pasó exactamente lo mismo. Le pasó exactamente lo mismo. Antes era imposible sacar un videojuego comercial por cuenta propia, digamos, porque no había nadie que lo publique. Si no había necesitado toda una logística de, por ejemplo, che, tengo que distribuirlo, tengo que grabar un CD, tengo que grabar un cassette, un disquet, ¿sí? Obviamente los disques ya no se usan más. Pero ahora, en estos años, hay un montón de plataformas digitales, como Steam seguramente conozcan, PlayStation tiene su propia plataforma, hay un montón más, que le permiten a los desarrolladores independientes publicar sus propios videojuegos. Publicar sus propios videojuegos directamente sin pasar por un editorial o una empresa de publicación, ¿está? Incluso esta foto que está acá, no sé si alguno le conoce el juego, se llama Stardew Valley, pero básicamente es un ejemplo de un juego que lo desarrolló una sola persona, ¿sí? Un solo desarrollador hizo todo el juego y fue un éxito comercial, ¿sí? Obviamente no es la regla general, no es que todos los que hacen un videojuego salen y se hacen millonarios de la noche a la mañana. El juego es bueno, ¿sí? Pero lo que quiero decir con esto es que es posible ser independiente o tener un grupo, a ver, un grupo de amigos local, por ejemplo, que tienen ganas de emprender en esto y pueden construir algo y salir al mercado sin necesidad de ir por la ruta que hablábamos un poquito hace unos minutos de ir con una empresa, ¿sí? Así que, bueno, importante remarcar eso. ¿Cómo venimos? ¿Estamos bien? Estoy escuchando un ruido, no sé si alguien tiene el micrófono abierto o soy yo. No, no, todo bien. Bueno. Bueno, continuando, y dejando ya de lado un poco lo que es a los videojuegos como fuente de trabajo, lo último que me gustaría mencionar es que hay muchísima gente, sobre todo en este último tiempo, que lo toma al desarrollo de videojuegos como un hobby, ¿sí? De hecho, este creciente número de gente que lo toma como hobby es tan importante que nacieron comunidades que justamente están centradas en el desarrollo de videojuegos sin fines de lucro. O sea, solamente para publicar las cosas que uno hace en su tiempo libre que otras personas lo puedan jugar. Hay un montón de sitios de este estilo en el que uno puede subir sus juegos y la gente los puede descargar gratuitamente, los puede valorar, uno puede obtener feedback de las cosas que hace. Y, obviamente, para los que no lo quieran tener como una, a ver, como fuente de trabajo, pero sí les interesa tenerlo como hobby, les cuento ya de antemano que es una excelente práctica de programación. Es una muy buena forma de practicar programación porque los problemas que se suelen encontrar cuando uno está desarrollando videojuegos son muy complejos. De hecho, suelen ser más complejos de lo que estamos acostumbrados cuando hacemos software tradicional, ¿sí? Para clientes. Bueno, ya terminando un poco con toda esa primera mitad, ¿sí? No sé cómo estamos de tiempo. 34, perfecto. Vamos a empezar, sí, ahora ya a hablar de los conceptos básicos, ¿sí? Los conceptos básicos que uno tiene que conocer para introducirse en la programación de videojuegos. A ver, para empezar a marcar algunas diferencias y las particularidades que tiene programar videojuegos, por lo menos con respecto, diferencias con respecto al software tradicional, ¿no? En primer lugar, tenemos interacciones complejas. Si, interacciones complejas en los videojuegos se refiere a que el usuario interactúa con el software de maneras muy especiales que no están presentes en el software tradicional, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un juego tiene que responder rápidamente, por ejemplo, a una combinación de teclas que presione el usuario. O tiene que ser muy sensible a cómo mueve el mouse, ¿sí? O en qué momento hace clic, ¿sí? Y que, sobre todo, si alguien que nunca programó videojuegos, que viene de programar sistemas más pasivos, o de un sistema tradicional, por ejemplo, no sé, una página web, uno está esperando que el usuario hace clic en un botón, ¿sí? Y el botón me dice, ah, hizo clic en tal lugar. O escribió algo en un formulario y apretó Enter o apretó el botón Submit. Bueno, eso en un videojuego no pasa. En un videojuego el usuario tiene, si estamos hablando de PC, tiene todo el teclado a disposición y, por lo general, varias teclas pueden hacer distintas cosas, ¿sí? Y el juego tiene que ser capaz de manejar todo eso. Entonces, a eso se refiere esta particularidad de interacciones complejas. Segunda cuestión, que esta también es muy importante, es el manejo multimedia, ¿sí? Si bien en otros sistemas tenemos cosas gráficas, ¿sí? Mostrar gráficos y sonidos o reproducir música, los videojuegos toman una importancia vital, ¿sí? Porque básicamente vamos a necesitar ya bajar el nivel casi de hardware para renderizar gráficos, ¿sí? Cómo yo muestro, por ejemplo, ese modelo 3D que representa al personaje que maneja el jugador. Bueno, hay que renderizarlo en la pantalla. O cómo sincronizo los sonidos con lo que está pasando en el juego, ¿sí? Por ejemplo, cuando se están jugando al, no sé, al Counter Strike, un juego famoso ahora. Cómo sincronizo que cuando el tipo hace el clic de la pantalla, además de salir la animación del disparo, también se escucha el ruido del disparo, ¿sí? Ese tipo de cosas está presente en los videojuegos y quizás no en el software tradicional, ¿bien? Otra particularidad, la tercera que tenemos ahí, es la ejecución continua, ¿sí? Esto es también una diferencia clave. ¿A qué se refiere la ejecución continua? Se refiere a que aunque el usuario no haga nada, o sea, que aunque la persona que está jugando el videojuego no haga nada, el juego se sigue ejecutando en el sentido que siguen pasando cosas, ¿sí? El juego no se detiene porque el usuario no está apretando nada, ¿sí? Por ejemplo, si se está mostrando, no sé, una escena donde hay alguna animación o hay un personaje que se está moviendo, eso va a seguir pasando, aún así, aunque el usuario no esté haciendo nada, ¿bien? Entonces, a eso se le llama ejecución continua. Bueno, esa es una gran diferencia con el software tradicional en el que, por lo general, el software es reactivo. O sea, ¿qué quiere decir reactivo? Es que hasta que el usuario no hace algo, no hace clic en algún botón, no pasa nada en el sistema, ¿sí? No es que hay cosas volando o hay un enemigo que está ahí dando vueltas o hay una inteligencia artificial que me está intentando hacer alguna cosa, ¿bien? Y, por último, de estas 4 cuestiones que me interesó mostrar, tenemos la optimización, ¿sí? Que, si bien esto sí está presente en el software tradicional, porque hay cuestiones de optimización en cualquier software, para los videojuegos toma una importancia muy relevante, ¿sí? Muy relevante porque si yo no optimizo mi videojuego va a ser injugable, literalmente, ¿sí? O sea, tener una mala optimización en un software tradicional lo que puede hacer es bajar un poquito la calidad, pero el sistema se puede seguir usando, supongamos, ¿no? Ahora, en los videojuegos, si yo no optimizo bien y tengo problemas graves de optimización, mi juego directamente no se va a poder jugar, ¿sí? Porque la fluidez en la programación, en cómo se ejecute el programa cuando es un videojuego, es muy importante para la experiencia que va a tener el jugador, ¿bien? Entonces, estos 4 puntos se los menciono porque es algo muy importante y quizás es lo que diferencia a la programación de videojuegos de la programación de software tradicional, ¿está bien? Vayamos con un concepto ahora sí ya más concreto que es, yo diría, el concepto más importante de la programación de videojuegos, ¿sí? Esté usando cualquier motor, cualquier lenguaje, este concepto va a estar presente siempre. ¿Cuál es este concepto? El de game loop o bucle de juego o rulo de juego, como le quieran decir. Que básicamente, ¿qué es el game loop? Bueno, es el código, es una partecita de mi código que hace que mi juego sea interactivo y dinámico, ¿sí? ¿A qué se refiere interactivo y dinámico? Bueno, que interactivo justamente que el usuario puede interactuar con el juego y dinámico porque en cada iteración del juego, o sea, va a estar el bucle ese reaccionando a lo que hace el usuario, ¿bien? En términos técnicos, para los que sepan programar, creo que somos todos porque estaban los requisitos de la charla, pero bueno. Para los que sepan programar, el game loop es un loop infinito controlado, ¿está bien? Un loop infinito controlado. Esto que por ahí aprendíamos los que cursaron alguna materia en la Facu, de programación de, che, ojo con los while que no sean infinitos. Bueno, en los videojuegos es como una, es una paradoja porque en verdad hay un loop infinito, pero está controlado. ¿Por qué? Porque básicamente es, el juego se está ejecutando y está haciendo cosas como decíamos hoy hasta que el usuario apriete salir, ¿sí? No importa si no está apretando ninguna otra tecla, ¿está bien? Y como dice ahí, es independiente del paradigma de programación que se utilicen, ¿sí? No importa si yo voy a usar programación orientada a objetos, voy a usar programación orientada a eventos, lo voy a hacer procedural, no importa. El game loop va a estar siempre, ¿bien? ¿Y cuáles son los pasos del game loop? En general, obviamente, ¿no? Son, primero, inicializar el juego, ¿sí? Hacer el setup, digamos, de todo lo que es necesario para que el juego arranque. Y después, en cada iteración de ese bucle, lo que voy a hacer es procesar la entrada del usuario, o sea, atender qué apretó el usuario, qué tecla apretó. Actualizar, que es actualizar la lógica del juego, o sea, qué pasa, qué está pasando en el mundo del juego. Y, por último, el tercer paso, renderizar, ¿sí? Que es dibujar las cosas en pantalla. ¿Bien? Si lo vemos gráficamente, acá lo tenemos, el game loop. Fíjense, primer paso, procesar la entrada, o sea, saber qué hizo el usuario. Segundo paso, actualizar la lógica del juego, ¿sí? Reaccionando lo que apretó el usuario o no. O simplemente actualizando, por ejemplo, los enemigos que se están moviendo ahí solos en la pantalla, ¿bien? Y, por último, renderizar, que es mostrar lo que está pasando en el mundo del juego en el monitor. ¿Bien? Espero que se entienda esto. Si no se llega a entender, vayan anotando las preguntas y al final las vamos viendo, ¿bien? Acá tenemos un ejemplo de un pseudo código. Esto parece, no, iba a decir Python, pero no tiene, bueno, sí, puede, no, no es Python porque tiene llave. Bueno, no importa, es un lenguaje de programación ficticio. ¿Por qué lo puse? Se lo puse para que vean cuál es la forma que tiene el game loop, ¿sí? Así va a ser en cualquier lenguaje. Tenemos el primer paso que es inicializar. Tenemos un while true que significa un ciclo infinito que, de nuevo, si ustedes vienen de alguna materia de programación, de alguna carrera de informática, seguramente vean esto y piensen que esto es una atrocidad, que esto no anda, que esto es algo que nunca termina. Bueno, en verdad para los videojuegos sí es un ciclo definido, es un ciclo interrumpible, digamos. Después vamos a ver cómo se interrumpe esto. Pero créanme que esto no es un while infinito que el juego se ejecuta para siempre, sino que hay algo acá adentro que hace que este while, este bucle, se interrumpa, ¿bien? Y estando sí adentro del while, lo que les decía hoy, primer paso, procesar la entrada. Segundo paso, actualizar la lógica del juego. Tercer paso, renderizar en pantalla, ¿bien? Bueno, eso con respecto al game loop. Con respecto a un problema que es muy común, ¿sí? Que pase y está bueno conocerlo de antemano. O sea, apenas estamos aprendiendo a programar videojuegos, está bueno saber esta cuestión que suele pasar siempre, que es tener una lógica, ¿sí? Independiente de los FPS. Para el que no me siguió, vamos a ir por partes, ¿sí? Primero, ¿qué son los FPS? Los FPS básicamente se refiere a cuántas veces estoy ejecutando el game loop por segundo, ¿bien? Eso nada más. O sea, ¿cuántas veces mi máquina puede ejecutar? De hecho, voy a volver para atrás un segundo para mostrarles. ¿Cuántas veces por segundo se está ejecutando este while, ¿sí? ¿Cuánto tarda la máquina a hacer un bucle de esto y volver acá? ¿Sí? Eso es un frame por segundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como el ejemplo que está ahí. Si una máquina, imagínense que yo tengo una máquina muy potente, ¿no? Y estoy ejecutando un juego y puedo ejecutar el game loop 120 veces por segundo, eso quiere decir, o quizás lo escucharon a algún amigo que juegue mucho a los juegos, que dice, estoy corriendo el juego a 120 FPS. Cuando alguien les dice, estoy corriendo el juego a tantos FPS, o mi máquina puede correr el juego a tantos FPS, se está refiriendo a esto. Si internamente ustedes ya saben que el game loop se está ejecutando esa cantidad de veces por segundo, ¿bien? ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque si yo programo de manera incorrecta mi juego, mi loop sobre todo, puedo tener el problema potencialmente de que el juego se ejecute diferente dependiendo de los FPS a los que lo esté corriendo, ¿bien? Va de nuevo. Imagínense que yo tengo una máquina media batata, media que no anda muy bien, es media lenta, ¿no? Bueno, ¿eso qué significa en términos de ejecución del programa? Significa que este while se va a ejecutar menos veces por segundo. ¿Está bien? Vamos a suponer 30 veces por segundo. Y del otro lado tengo a otra persona, tengo a mi amigo que tiene la suerte de tener una super máquina con la última placa de video, con el mejor procesador, con mucha más RAM. Y el tipo lo puede ejecutar a 120 FPS. O sea, la máquina de él puede ejecutar este while 120 veces por segundo. ¿Está bien? Si yo programo mi juego de esta manera, imagínense que acá adentro de actualizar la lógica están cosas como mover el personaje del jugador, mover los enemigos o hacer la animación del cielo, cualquier cosa. Ahí adentro está toda la lógica, ¿no? Si yo pongo mi código ahí sin más, eso significa que el que corre el juego a más FPS le va a andar mucho más rápido el juego y potencialmente puede llegar incluso a ser más difícil. Porque imagínense, si yo ejecuto 120 veces por segundo esto, los enemigos se van a mover más rápido que si los estaría ejecutando a 30 nada más. ¿Se dan cuenta de eso? Espero que se entienda, ¿sí? Por eso quería ver si había alguna pregunta en el chat para responder en el momento. Pero de última anótenlo y volvemos al final. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Que es un problema clásico, ¿sí? Es un problema clásico de la promoción de videojuegos. ¿Cuál es la solución? Bueno, hacer la lógica, o sea, hacer el game loop independiente de los FPS. ¿Sí? Obviamente, buenísimo, describí la solución, pero ¿cómo hago eso? Bueno, básicamente, en una forma muy genérica, lo que yo tengo que hacer es, en el game loop, ¿sí? Fíjense que tengo el mismo game loop, procesar entrada, actualizar lógica, renderizar. Pero antes de volver a comenzar, le pongo acá un retardo. ¿Sí? Este relojito, este relojito significa un retardo. Y para verlo en términos de código, ¿sí? Fíjense, tenemos el game loop que teníamos recién, pero antes de terminar una iteración del bucle, tenemos un retardo. ¿Qué es ese retardo? Bueno, ahí sí ya va a depender de qué lenguaje esté utilizando. Pero, básicamente, el retardo lo que tiene que ser es un número que me permita a mí hacer relativo, ¿sí? La lógica con respecto a cuánto está tardando en ejecutarla. ¿Sí? O sea, lo que quiero que haga este retardo, básicamente, que sea que compense. Eso quiero decir, que compense para que en todas las máquinas el juego funcione igual, ¿sí? No que corra a los mismos FPS, porque es imposible. Distintas máquinas van a correr el juego a distintos FPS. Lo que yo quiero que pase es que mi juego no se altere por los FPS a los que se esté ejecutando. ¿Bien? Y eso lo logro introduciendo un retardo. Bueno, espero que se haya entendido. Es un poquito complejo, pero es súper importante conocerlo. Siguiente cuestión. Y algo que suele ser lo más, por ahí le puse, lo más intimidante, ¿sí? Lo que más incertidumbre le puede causar a uno que está aprendiendo. Que es, ¿cómo renderizo cosas en pantalla? ¿Cómo muestro algo en la pantalla? ¿Sí? Y está bien que dé miedo esto, porque, como le decía hoy, es una tarea de bajo nivel. O sea, es muy cercana al hardware. Es más de hardware que de software. O sea, lo que yo necesito hacer es poder renderizar gráficos, ya sea sprites 2D o modelos 3D, mediante la tarjeta de video de la máquina. ¿Bien? Obviamente, por suerte, nosotros como, o para ustedes que están aprendiendo ahora o que van a aprender ahora, ya están bastante avanzada la tecnología, con lo cual se van a encontrar que hay librerías que sirven o que me facilitan a mí justamente esta tarea, ¿no? De mostrar cosas en pantalla. Las 2 más conocidas, que quizás las hayan escuchado nombrar alguna vez, son OpenGL y DirectX. ¿Sí? Son 2 librerías que, entre otras cosas, me permiten a mí, me facilitan renderizar cosas en pantalla. ¿Bien? De todas formas, aunque uno use una librería como DirectX, que es la más usada hoy en día, es la que usa Windows, de hecho, para renderizar cosas en pantalla, aunque uno use esas librerías, sigue siendo una tarea compleja. ¿Sí? No es trivial hacerlo. Porque, básicamente, piensen en objetos que tienen animaciones, cómo actualizar en qué punto de la animación está cada cosa que estoy animando, cómo optimizar el renderizado en pantalla. ¿Sí? Hay muchas cuestiones a tener en cuenta del renderizado que son complejas y que no son triviales. Avanzando un poquito más. Por ahí le puse necesidad moderna. ¿Sí? Algo que está surgiendo, sobre todo en estos últimos años, no era tan común antes. Entonces, es la idea esta de que los juegos tienen que ser multiplataforma. ¿Sí? Hoy, quizás ustedes, dependiendo de cuán viejos o cuán jóvenes sean, estén acostumbrados a que los juegos salen, por ejemplo, ahí hay una foto del FIFA. Y el FIFA sale para PlayStation, sale para computadora, sale para Xbox, sale para, incluso para móviles, creo que hay una versión de FIFA también. Bien, o sea, los juegos no es que están hechos para una plataforma, sino que salen en todas las plataformas más grandes del momento. ¿Sí? Que es algo que no pasaba antes. Antes los desarrolladores hacían un juego para consola exclusivamente y no había esa facilidad o esa posibilidad de hacerlo multiplataforma. Bien. Obviamente que esta necesidad moderna de que sea multiplataforma incluye una complejidad exponencial, ¿sí? Al desarrollo. ¿Por qué? Porque ahora tengo que tener en cuenta las particularidades de cada plataforma. ¿Sí? ¿Cómo hago para que el juego corra en PlayStation? ¿Cómo hago para que el juego corra en la computadora? ¿Cómo hago para que el juego corra en mobile? Bien. Y, obviamente, además de la complejidad que eso tiene, me incluye también costo de mantenimiento y actualización. Porque imagínense cuando una empresa tiene que sacar un parche para un juego, ¿no? Imagínense ahí Electronic Arts, tiene que actualizar el FIFA o tiene que parchearlo porque tenía un bug el juego, ¿no? Bueno, obviamente si eso es una empresa monstruosa, tiene un montón de presupuesto. Pero lo que tienen que hacer cuando tienen que parchear el juego es parchearlo y después publicar el parche en Steam o para PC, publicar el parche en PlayStation, publicar el parche en Xbox. ¿Se entiende cuál es el problema que tienen? Obviamente, para empresas con un presupuesto gigante como Electronic Arts, no es problema. Imagínense cuál es la situación para empresas más chicas o desarrolladores independientes que tienen su juego publicado en varias plataformas. ¿Bien? Y obviamente, como dice ahí el último punto, ya los formatos de venta, o sea, el medio por el cual se vende el producto en sí, ya cada plataforma tiene un medio digital por lo general para hacerlo. Ya no está, está como tirando a estar obsoleto el tema de comprar un juego físico, comprar un CD o un disquete como hacíamos hace un par de años. Y ya hoy por hoy, la venta en formato digital está como, es el estándar, ¿no? Y cada plataforma tiene su, a ver, cada, por ejemplo, PlayStation tiene su propio Store, Xbox tiene su propio Store, la Nintendo Switch tiene su propio Store, la PC tiene Steam y tiene varios más. Pero cada una tiene su plataforma. Entonces, el que desarrolla videojuegos tiene que mantener todo eso. Si tiene que mantener los mismos parches en todas las plataformas en que publica, las actualizaciones en todas las plataformas. Y como decíamos recién, para una empresa grande no es una mayor complejidad porque tiene gente que lo hace, que lo hace, digamos, que se dedica a eso especialmente. Pero para empresas chicas o para desarrolladores independientes que no tienen tanto presupuesto, definitivamente es un problema. Bien. Otra necesidad moderna que también hace un par de años los programadores tenían el alivio por ahí de no tener que preocuparse tanto, pero hoy por hoy, de nuevo, es casi un estándar de la industria de que casi cualquier juego tiene alguna forma de multijugador y de jugar con otras personas. Obviamente, como ya saben, como les dije recién, programar un juego para que funcione multijugador, a veces, digamos, uno desde afuera dicen, che, ¿por qué no le ponen multijugador a esto? Bueno, la realidad es que hacer un juego multijugador es muy complejo. Tiene una complejidad adicional desde el punto de vista técnico, como, por ejemplo, programar el protocolo de conexión entre las distintas partes, entre los distintos jugadores. Hacer sistemas de anti-cheat, por ejemplo, esto se da mucho para los juegos que son competitivos, que tienen el problema de gente que tienen clientes hackeados, que hacen trampas. Bueno, los que desarrollan tienen que programar también un sistema, un juego robusto para evitar que la gente haga trampa. La sincronización, ¿sí? A ver, ¿a qué se refiere la sincronización? De que 2 personas jugando al mismo juego en la misma partida vean que está pasando lo mismo en el mundo del juego, ¿sí? Y no vean cosas desincronizadas, ¿sí? Incluso más aún, y esto es más reciente todavía, que está saliendo el auge ahora, esta del cross-plataform o multi-plataforma en el sentido de que yo, por ejemplo, jugando al mismo juego desde la computadora, pueda jugar con un jugador que está jugando a ese mismo juego, pero en otra plataforma, por ejemplo, en la PlayStation, ¿sí? Lo llama cross-platform. Eso es algo que está en auge ahora, que está buenísimo para el consumidor, pero para el que desarrolla juegos es un dolor de cabeza, ¿sí? Lo que dice ahí de split-screen local, online, masivo, bueno, son distintas formas de que, a ver, distintas variantes de multijugador de un juego, ¿sí? Bueno, después de todas esas cuestiones que les dije, seguramente alguno se sienta un poco abrumado, diga, che, uy, al final es dificilísimo programar videojuegos. Bueno, esta transparencia, este slide está justamente para ganar un poquito de optimismo y decirles que no todo está perdido. Porque hoy en día tenemos lo que se conocen como motores de desarrollo o motores de juegos, que básicamente vienen acá para que nosotros como programadores no tengamos que reinventar la rueda cada vez que vayamos a programar un videojuego, ¿bien? Básicamente, para el que ya sepa programar, los motores de juegos son el, digamos, la analogía del framework, ¿sí? Para el software tradicional. Son como un software que ya me trae un montón de facilidades para que yo no tenga que romperme la cabeza desde cero cada vez que programo un videojuego, ¿bien? Como dice ahí, un motor de videojuegos trae incorporada toda la funcionalidad más común, ¿bien? En el mercado hay un montón, ¿sí? Hay motores que son gratuitos, hay motores que son pagos, hay de código abierto, hay privativos, hay un montón de opciones, ¿sí? Hay infinidad de opciones. Hay incluso, hay motores que son de propósito general, o sea que se pueden hacer cualquier tipo de juego en ellos, y hay otros que son especializados, por ejemplo, en un tipo de juego concreto. No sé, por ejemplo, hay motores que se especializan en hacer solo FPS, o solo juego de estrategia, cosas así. O sea, traen funcionalidad más concreta para estilos de juego, que obviamente el motor es mucho más de nicho, más reducido, pero me dan más facilidades porque se supone que yo estoy haciendo un juego de un género concreto, ¿bien? Y obviamente, esto ya depende del motor concreto que elijan, la ventaja que tiene usar un motor es que hay documentación, hay comunidades dedicadas a ayudar a los que recién empiezan con ese motor, y obviamente hoy con el auge de los cursos online y de los videos gratis en YouTube y tutoriales, esto que lo otro, hay un montón de material, sí, que uno puede consultar para empezar a aprender el motor que más le guste, ¿sí? La elección del motor es, a ver, tiene la misma polémica que tiene cuál es el mejor lenguaje de programación, ¿sí? De los que son programadores. Vieron que está siempre esta guerra de qué lenguaje es mejor o cuál es más lindo, bueno. Los motores tienen el mismo problema. Van a encontrar gente, si ustedes se ponen a buscar, van a encontrar gente que dice, no, che, Unity es una porquería, no sirve para nada, es mejor Unreal. Hay otro que dice, no, el Godot es mejor. Bueno, esto básicamente es lo mismo que le pasa a los lenguajes. La realidad es que no hay un lenguaje que sea, perdón, un motor que sea, a ver, objetivamente mejor que los demás, ¿bien? Depende mucho de cuál es el alcance de mi proyecto, o sea, qué es lo que quiero hacer yo, qué juego quiero hacer. Depende también mucho de mi grado de expertise, o sea, qué experiencia tengo, si tengo experiencia previa o no. Si tengo plata, por ejemplo, para pagar la licencia del motor o no, porque alguno me puede decir, che, vamos a usar la versión pro del CryEngine, por ejemplo. Buenísimo, está espectacular el motor. Pero vale 1,000 dólares el mes la licencia. ¿Está bien? Entonces, hay un montón de opciones. Mi sugerencia es, miren cuál les llama la atención y quédense con el que más les gusta. Si no le den bola a, ah, con Unity no se pueden hacer juegos lindos, o con el Unreal es muy difícil hacer juegos. Porque esto es la misma discusión que teníamos hace un par de años con los lenguajes, ¿sí? El producto final no se debería anotar con qué lenguaje lo hice. No debería importar. No es que yo, a ver, no tendría sentido que yo como jugador, o yo jugando un juego, diga, ah, este juego no me gusta porque lo hicieron en Godot. No tiene nada que ver. O sea, si el juego es bueno, no le importa en qué motor se hizo. ¿Bien? Y esto es algo que, sobre todo con la cultura de internet, se suele notar mucho gente muy fanatizada con alguna tecnología en particular, que la defienda a rajatabla sin razón de ser. ¿Bien? Entonces, para resumir un poco qué significa esta idea de motor de juegos, como dice ahí el gráfico, es un software empaquetado, ¿sí? Que trae muchas cosas, por ejemplo, como renderizar en pantalla, me trae módulos de inteligencia artificial, me trae, no sé, motores de física, cosas para reproducir sonidos, para manejar la entrada del usuario, ¿sí? Un montón de módulos que yo, básicamente, adaptándolos a mis necesidades concretas, puedo fabricar un juego a partir de eso. ¿Bien? Bueno. A ver cómo estamos de tiempo. Una hora, perfecto. Tenemos una hora para hablar de, bueno, un poquito menos, ¿sí? De Unity, ¿sí? Que, como les dije hoy, lo voy a usar como ejemplo, ¿sí? Lo voy a usar como para mostrarles algo concreto y poner en práctica estos conceptos que vimos recién. Pero, de nuevo, si no les interesa Unity o no les gusta Unity, lo pueden hacer con cualquier otro lenguaje. Si entienden los conceptos básicos de los que estuvimos hablando hoy, van a poder agarrar cualquier lenguaje y usarlo, ¿sí? Bueno, hablando un poquito de Unity, básicamente es un motor de juegos de propósito general. O sea, se puede usar para hacer cualquier tipo de juegos. Tiene soporte para 2D y 3D. Tiene una extensa documentación. Hay muchos cursos. Hay una comunidad muy grande. Y esto, este punto, si bien, a ver, parece ser trivial, es de lo más importante que tiene Unity. De hecho, es una de las cosas por la cual a mí me gusta mucho Unity porque tiene muchísima documentación. Hay muchísimo material. Hay mucha gente, a ver, gente, no de Unity en sí, sino programadores que se meten en el foro y ayudan a la gente nueva, hacen preguntas y te responden ahí. O sea, tiene una comunidad muy buena de Unity, con lo cual es muy fácil meterse y aprender ahí. Tiene una licencia gratuita, ¿sí? Que no hace falta pagar nada. Y no tiene limitantes, o sea, esa licencia gratuita no tiene limitantes en cuanto a la funcionalidad. O sea, tiene todo lo que tiene la versión Pro. No es que le sacan cosas. La única limitante que tiene la licencia gratuita es que si vas a sacar un juego comercial, Unity te pone una limitación de las ganancias que vos podés hacer por año con ese juego. Es medio extraño. Como que te dice, mirá, te dejo usar la licencia, pero si ganás más de 100.000 dólares por año, por decir un número que creo que anda por ahí, de hecho, si ganás más de eso, tenés que actualizar a la licencia Pro. No te dejo usar la licencia gratuita. Es medio extraño, porque tenés que decirle a Unity cuánto ganás. Y, bueno, hay una cosa rara ahí. Pero, bueno, lo importante para nosotros que estamos aprendiendo es que hay una licencia gratuita que no tiene limitantes en cuanto a la funcionalidad. ¿Bien? Bueno, algunos datos. Ahí tiene la primera versión de Unity fue en el 2005. O sea, que es un motor bastante nuevo. Se actualiza muy seguido. Casi todos los años sacan una versión mayor. Está disponible para Windows, Linux y Mac. O sea, el editor se lo pueden bajar para cualquiera de esas plataformas, para cualquier sistema operativo. Y otra de las cosas muy interesantes de Unity, que permite compilar mi juego para la mayoría de las plataformas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo programo mi juego en Unity y lo puedo compilar para que ande en el celular, lo puedo compilar para que ande en PlayStation, lo puedo compilar para que ande en PC, casi sin hacer cambios. ¿Sí? Casi sin hacer cambios. Solamente digo casi porque no es lo mismo programar un juego que se va a jugar con el teclado que un juego que se va a jugar con una pantalla táctil. Pero, bueno, se entiende la idea, ¿no? Unity me permite a mí compilar a un montón de plataformas. Y están todas. Básicamente las modernas, Nintendo Switch, PlayStation, Realidad Virtual tiene también, o sea, tiene todas las plataformas modernas. Yo puedo compilar desde Unity sin problemas, sin preocuparme por detalles específicos de cada plataforma. Bueno, ¿cuáles son los conceptos básicos de Unity? ¿Sí? Para entender Unity. Primero, usa C Sharp como lenguaje de scripting. Sí, tiene un lenguaje de scripting que básicamente es para programar. Hace un par de años, las primeras versiones de Unity tenían un lenguaje propio que era una especie de JavaScript medio tuneado, que era muy feo. Nadie lo usaba. Estaba la opción de usar C Sharp o eso y todo el mundo usaba C Sharp. Así que en estas últimas versiones lo terminaron sacando y quedó C Sharp como el estándar. Cosa que me parece excelente porque el que ya conoce C Sharp puede programar cosas en Unity sin problemas. ¿Qué más? Bueno, Unity se basa muy fuerte en el paradigma orientado a objetos. O sea, que los que sepan objetos de la facu o lo hayan aprendido o algo, ya tienen un montón de ventaja porque se basa mucho en el paradigma orientado a objetos. Tercera cuestión, usa mucho lo que es SS, que es el Entity Component System. Para el que no lo conozca, es como una técnica, una filosofía que te dice que vos los objetos los vas a armar mediante componentes. O sea, un objeto en sí mismo, por sí solo, va a tener solamente algunas propiedades muy básicas. Y después le vas a dar sentido, o sea, lo vas a construir como enchufándole distintas partecitas chiquitas que ya están predefinidas. Y después vamos a ver ahora cuando lo veamos en vivo, vamos a ver a qué nos referimos con componentes. Y por último, Unity ya provee un game loop implementado. O sea, que me saca ese peso encima de tener que ver cómo lo implemento, ya está implementado. Y lo que hace fue, lo que hace Unity es darme hooks, o sea, darme puntos en donde yo me pueda enganchar del loop y poner mi propio código. Pero el trabajo sucio ya viene hecho, ya lo hace Unity. ¿Bien? Bueno, esto que dice la tríada de Unity son los tres conceptos más importantes de Unity. Sí, son los que uno tiene que conocer. Si uno conoce esto, ya más o menos está en condiciones de construir algo en Unity. El primer concepto es el concepto de escena. ¿Qué es una escena en Unity, no? Una escena es básicamente un nivel de mi juego, ¿sí? Una parte del mundo de mi juego. Puede ser jugable, o sea, puede ser el mundo en el que está corriendo el juego o puede ser también, por ejemplo, un menú de opciones, también se considera escena. Básicamente es cualquier pantalla que puede ver el jugador mientras el juego se está ejecutando. ¿Bien? Eso es una escena. ¿Qué son los objetos? Bueno, los objetos son la entidad más básica que representa algo dentro del juego. Por ejemplo, el personaje jugable es un objeto. Un enemigo que aparezca por ahí es un objeto. Un obstáculo es un objeto. O una monedita que tengo que agarrar en el Mario Bros. es un objeto. ¿Bien? Entonces, los objetos están contenidos adentro de la escena. Básicamente la escena es un contenedor de objetos. ¿Bien? Y por último, el último concepto que lo estábamos hablando recién, es el de componente. ¿Y qué es un componente? Bueno, es una pieza individual, ¿sí? Que se acopla a un objeto para definirlo, ¿sí? Para decir qué es, básicamente. ¿Bien? Para que se den una idea con un ejemplo bien simple. Imagínense que yo tengo el objeto, mi personaje jugable. ¿Sí? Tengo el objeto Mario Bros. ¿Bien? Ahora, por sí solo, no es nada el objeto ese. Simplemente dice que existe Mario Bros. Ahora, si yo le incorporo un componente, por ejemplo, visual para decir, el sprite, o sea, el gráfico de Mario Bros. es este que yo te doy acá, ¿sí? Esta figurita que representa Mario Bros. Bueno, eso es un componente que hace que ese objeto ahora sea visible, ¿no? Así como ese ejemplo, hay un montón de componentes más. Y, de hecho, es un punto fuerte de Unity que tiene un montón de componentes prefabricados que me van a facilitar un montón a mí la tarea de construir objetos. Y ahora vamos a ver un ejemplo más concreto. Un poquito de terminología. Unity a cualquier recurso que pueda usar un juego, o sea, un proyecto de Unity, lo llama asset, ¿sí? Un asset puede ser un dibujo 2D, o sea, un sprite 2D, un modelo tridimensional, un archivo de música, por ejemplo, un MP3, o un script de C Sharp, o un ícono, o un archivo con una fuente en particular. Todo eso, o sea, todo lo que sea un recurso que pueda usar adentro del juego, Unity lo llama asset, ¿bien? Otra de las cosas muy interesantes que tiene Unity es que tiene algo que se llama asset store, ¿sí? O tienda de assets, en el cual, si bien su nombre tienda, le hace parecer a uno que solamente se pueden comprar assets, la realidad es que hay un montón de cosas gratis, ¿sí? Que uno puede bajar e incorporarlas en su juego, ¿sí? Por ejemplo, modelos 3D de cosas ya hechas, que uno las puede usar libremente, por ejemplo, para hacer prototipos rápidos, ¿bien? Bueno, en cuanto al game loop que les mencionaba hoy, como ven ahí en la foto, no se preocupen, no se asusten, eso que está ahí en la foto es el game loop de Unity, que es súper complejo, pero lo bueno de esto es que yo no tengo que preocuparme por cómo se ejecuta, porque Unity lo ejecuta solo cuando yo le doy play a mi juego. Y básicamente lo que me provee Unity son distintos hooks, ¿sí? Que son puntos en donde yo puedo enganchar código mío adentro del game loop, ¿bien? Acá les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un método que llama, un mensaje que llama awake, que se invoca cada vez que se crea un juego en la escena. Entonces, yo puedo, por ejemplo, hacer un script con este método awake y decir qué pasa o qué código quiero ejecutar, por ejemplo, cuando se crea un determinado objeto en la escena, ¿bien? Así como ese, hay otro que llama update, que es invocado en cada iteración del game loop. O sea, en cada bucle se ejecuta una vez el método update. Yo me puedo colgar ahí y poner código mío. Y así hay un montón más, ¿sí? Esos son los más importantes. Bueno, ¿y cómo se ejecuta todo este game loop? Como dice ahí, básicamente lo que hace Unity es, yo como programador le digo cuál es la escena inicial, o sea, cuál es la escena principal. Entonces, cuando el juego se ejecuta, se levanta la escena inicial con los objetos que tenga adentro y ahí se empieza a ejecutar el game loop, ¿bien? Después, lo que yo haga dentro del juego, depende cómo lo haya programado, puede pasar todo adentro de la misma escena o puede, por ejemplo, no sé, ir cambiando de escena cuando supero niveles, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente depende bien de lo que yo esté haciendo, qué juego esté haciendo, ¿no? Bien. Más o menos eso es la introducción conceptual. La idea ahora es que hagamos algo concreto para ver que estos conceptos que yo les mostré tienen la aplicación práctica en Unity y que se vayan con un ejemplo real para que puedan hacer algo y empezar a aprender por su cuenta si les interesa. Vamos a cambiar un poquito de pantalla. Yo lo que tengo acá es el Unity Hub, que básicamente es como la pantalla inicial de Unity en donde uno puede cargar sus proyectos, puede crear nuevos. Si les interesa, después les muestro cómo bajarlo y eso, pero no tiene mayor misterio, me parece que no hace falta perder tiempo en eso. Si alguna no sabe, lo mostramos. Pero básicamente entran a la página de Unity y si ponen Unity en Google, la primera que sale es la página oficial, se lo descargan de ahí y listo. Yo acá voy a crear un proyecto nuevo, yendo acá a New. Fíjense que cuando se crea un proyecto nuevo, cuando voy a crear un proyecto nuevo, me pide elegir qué tipo de proyecto quiero crear. Por ejemplo, si quiero crear uno 2D, si quiero crear uno 3D, acá hay 3D con extras. Esto por si me bajé algún plugin o algo. Bueno, hay diferentes tipos de proyecto. Inicialmente, no importa si ponen 2D o 3D. Ahora vamos a ver por qué. Si voy a dejar 3D, vamos a ponerle, por ejemplo, test. Bueno, creo que ya tengo uno que llama test, así que vamos a ponerle proyecto test. Ahí va. Le vamos a dar crear. Va a tardar un poquito en cargar. Esto es quizás uno de los puntos no tan lindos de Unity. Si cuando carga la primera vez, tarda un montón. O sea, después de una vez que levantó, ya no hay problema. El tema es que para cargar se toma su tiempo. Mientras tanto voy a revisar a ver cómo estamos de tiempo. 18-11. Mientras tanto voy mirando el chat a ver si alguien dice algo. En el asset stores, ¿podés vender tus assets? Dicen Nelson. Sí, se pueden vender cosas también. En cuanto a los modelos 3D para importar en Unity, ¿qué limitantes tiene haciendo referencia la cantidad de polígonos? Ok, ahora vamos a hablar de eso, Diego, si te interesa esa parte. Bueno, fíjense. Cargué el proyecto. O sea, lo creé y lo cargué. Y esta es la pantalla principal que van a ver siempre. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Están viendo ahí la pantalla de Unity? Sí, bien. Bueno, ¿qué es lo que están viendo acá? Básicamente Unity se divide como en distintos paneles. El panel principal, que es este que está acá en el medio, se llama el panel de escena. Si me prestaran atención a lo que decía hoy, justamente lo que me muestra este panel es la escena actual. Si se fijan, yo me puedo mover por la escena. Acá estoy haciendo clic con el mouse, con el clic derecho. Estoy mirando para distintos lugares. Estoy recorriendo mi escena. Obviamente no tiene nada. Está vacía porque no tiene ningún objeto visual. Algo importante es que cuando yo estoy recorriendo la escena de esta manera, en el panel de escena, no es lo que el jugador va a ver. Yo estoy recorriendo la escena solamente como editor, como si estuviera editando, mostrando dónde va cada objeto. Pero no es lo que el jugador va a ver. Lo que el jugador va a ver está en esta pestaña que se llama Game o Juego. Y yo la puedo mover incluso para que se vea acá en paralelo. Y fíjense que yo me puedo mover por la escena, en la pestaña de escena, recorriendo a ver qué hay. Obviamente ahora no hay nada. Pero la escena de juego, o sea, lo que va a ver el jugador cuando se ejecute el juego, no se modifica. Yo básicamente la estoy explorando. ¿Bien? Bueno, entonces ya tenemos las dos escenas más, perdón, los dos paneles más importantes. El panel de escena y el panel de juego. El que está, el panel que está acá a la izquierda, que se llama la jerarquía de objetos, es justamente los objetos que están adentro de la escena actual. Si ven acá, hay dos objetos que están creados por defecto en cualquier escena de Unity, que son una cámara y una luz direccional. La cámara básicamente es un objeto, como decíamos hoy, un objeto de juego, que está configurada o está preconfigurada de manera que lo que apunte la cámara es lo que va a ver el jugador cuando se ejecute el juego. Fíjense que yo incluso puedo, bueno, ahora no vamos a anotar la diferencia porque no hay nada en la escena, pero yo podría, por ejemplo, mover la cámara, rotarla. Hay herramientas acá arriba, después cuando ustedes lo bajen pueden probarlas tranquilamente, pero se puede rotar. ¿Ven lo que pasa? Acá estoy rotando la cámara, entonces cuando el juego se ejecute, el jugador va a ver distintas cosas dependiendo de cómo yo haya configurado la cámara. ¿Bien? El segundo objeto que tengo es una luz direccional en este caso. La luz direccional lo que hace es básicamente decir de dónde viene la luz del sol. En este caso, fíjense, si yo lo voy cambiando, como que va cambiando la iluminación de la escena, obviamente esto es para juego 3D, para juego 2D no tiene mucho sentido, pero lo que yo les decía hoy, esto de que en verdad no importa mucho si yo digo juego 2D o juego 3D, porque Unity en realidad siempre es 3D. Lo que pasa es que yo puedo hacer, por ejemplo, mi perspectiva para que solo tenga dos dimensiones de esta manera. ¿Ven? Y parecería que es 2D. Ahora vamos a ver con algún objeto, se va a notar mejor. Pero en realidad lo único que estoy haciendo es configurando mi cámara para que solamente tome dos dimensiones. ¿Está bien? O sea, yo jugando con la cámara tranquilamente puedo cambiar de 2D a 3D sin problemas. Ahora vamos a ver un ejemplo más concreto. ¿Sí? Bueno, vamos a crear, por ejemplo, vamos a crear un objeto. ¿Sí? Un objeto nuevo. Estos son los que vinieron creados por defecto. Si yo hago clic derecho acá en la jerarquía, tengo un montón de opciones. ¿Sí? Hay uno que dice crear vacío, objetos 3D, objetos 2D, efectos, luces, audio, video, cosas de interfaz gráfica, otra cámara. ¿Sí? Puedo crear un montón de cosas. ¿Sí? Esto que dice 3D y 2D se le llama primitivas de Unity. ¿Sí? ¿Por qué son primitivas? Porque son como objetos predefinidos que me da Unity para poder hacer prototipos rápidos. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense, yo puedo poner una esfera. ¿Sí? ¿Ven? Y ahí aparece la esfera. Esta esfera es un objeto. Fíjense que acá a la derecha, en el panel de inspector, desaparece el nombre del objeto. En este caso esfera, yo le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, bola. ¿Ven cómo se actualiza el nombre acá en la jerarquía? Y todo lo que viene acá abajo, lo voy a minimizar, todo lo que viene acá abajo son los componentes de este objeto. ¿Bien? De hecho, para que lo miren, para que lo noten bien, vamos a crear uno nuevo. Pero esta vez voy a crear un objeto vacío. ¿Sí? Fíjense, creé un objeto vacío de la misma manera. Y fíjense, vamos a ponerle, vamos a cambiar el nombre, objeto vacío. Y fíjense que el único componente que tiene se llama transform. ¿Sí? El transform justamente es el único componente obligatorio que tiene cualquier objeto que lo que hace es definir su posición adentro de la escena. ¿Sí? Dice qué posición está adentro de la escena, la rotación y la escala del objeto. Y en este caso, obviamente, como el objeto está vacío, no tiene sentido que yo lo mueva. O sea, lo puedo mover, ven que Unity en el editor me marca dónde está, pero el jugador no va a ver nada porque básicamente es un objeto que no tiene ningún componente. Si yo, por ejemplo, voy a la bola, pueden ver que además del transform, que dice en qué posición está, por ejemplo, si yo modifico la posición, ven, ahí la puse en la 0, 0, 0, se movió en el juego. De hecho, si la muevo en el editor, ven, el jugador la va a percibir en distintos lugares. ¿Bien? Entonces, además del transform, que por ejemplo, me serviría para la escala si quiero deformarla, por ejemplo, ¿Bien? Vamos a dejarla como estaba. Tiene un montón de componentes más que en este caso sirven para que el objeto, este objeto bola, se muestre como una esfera realmente en la escena. Bien, fíjense que si yo, por ejemplo, le desactivo este componente que se llama Mesh Renderer, ya no se ve. ¿Por qué? Porque este componente es el que se encarga de decirle a Unity, che, mirá, esto en verdad es un modelo 3D que se muestra, en este caso, como una esfera. ¿Bien? Bueno, espero que se esté entendiendo hasta ahora. Fíjense, ahora que tenemos un objeto, podría jugar con la cámara, ¿sí? Y fíjense, agarro el objeto cámara, lo selecciono acá en la jerarquía y después en el panel de escena lo podría mover y lograr algún efecto así, el que a mí me guste, ¿no? La cámara que yo quiera, por ejemplo, si quieren hacer algo tipo isométrico, podrían hacer algo así. Lo estoy haciendo rápido, ¿no? Y cambiar la perspectiva y simplemente con eso, cuando yo ejecute el juego, ¿sí? Fíjense que acá hay un botoncito de play, yo aprieto y eso significa que Unity va a ejecutar el juego. Obviamente, el juego se ejecuta en la pestaña game o juego y no está pasando nada ahora porque, obviamente, no programamos nada, si no hicimos que haga nada la bola. Incluso si quieren hacer que el juego se ejecute maximizado, pueden activar acá la opción de maximizar cuando le dan play y fíjense, le doy play y me maximiza ahí la escena de juego. Cuando lo detengo, se vuelve a la perspectiva normal, ¿bien? Bueno, hagamos algo un poquito más interesante. Hasta ahora tenemos más o menos la idea de objetos de juego, los componentes que le dan sentido, pero no hace nada este juego. Básicamente no es un juego, ¿sí? Vamos a reiniciar la cámara para que tenga la posición original. Vamos a poner, por ejemplo, ahí. Y, por ejemplo, vamos a ver si podemos hacer que esta bola esté sujeta a la física, ¿sí? Como para simular la física real. Uno, si no estaría usando Unity o cualquier motor de programación, motor de juegos, programar el motor de física sería extremadamente complejo. ¿Sí? Hay que saber de matemática, hay que saber de física, obviamente, con lo cual sería un laburo muy grande. Sin embargo, en Unity, como ya tenemos un motor de física incluido, lo único que necesitaríamos hacer es agregar un componente nuevo, que en este caso se llama Rigid Body. ¿Sí? Esto es un componente especial que le dice a Unity, che, mirá, quiero que este objeto esté sujeto al motor de física. ¿Sí? Quiero que lo afecte el motor de física. Y fíjense que el componente en sí tiene un montón de propiedades, como por ejemplo la masa, el arrastre, si lo afecta o no la gravedad. ¿Sí? Tiene un montón de cosas que me permiten a mí configurar las propiedades físicas de ese objeto. ¿Sí? De hecho, yo sin tocar nada, vamos a dejar el Rigid Body así como está. Si yo lo dejo así como está y ejecuto el juego, miren lo que pasa. ¡Wop! Se cae la bola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente ahora la está afectando el motor de física, entonces la afecta a la gravedad, como dice acá, fíjense que hay una opción que dice si usa la gravedad o no, como está tildada por defecto, yo no cambié nada. Ahora, cuando ejecuto el juego, se activa el motor de física y afecta a la bola que se cae por la gravedad. ¿Bien? Entonces, fíjense, más allá del ejemplo, que obviamente es muy simple, qué interesante es programar de esta manera, ¿no? Configurando los objetos, simplemente agregándole componentes nuevos. A ver, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hacer, por ejemplo, bueno, algo que está bueno que veamos. Voy a sacar el maximizar, fíjense que cuando yo ejecuto y como la bola se cae, el jugador la deja de ver, pero si yo voy al editor, a ver si la puedo atrapar, vamos a poner pausa al juego. Si yo voy al editor, la sigo viendo, lo que pasa es que está muy abajo, fíjense que acá en el transform me dice, están en la posición menos 287 de la escena. O sea, sigue estando en la escena, lo que pasa es que se fue del ángulo de la cámara y el jugador no la ve. Yo podría incluso modificar la posición mientras se está ejecutando el juego solamente para probar. Y la voy a poner en la posición cero de nuevo y ven que aparece. ¿Está? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque hay que reforzar bien la idea de que lo que pasa acá en el panel de escena, yo puedo ver cualquier cosa, porque básicamente lo estoy manejando como yo quiero, pero lo que se va a ver en el juego es lo que esté en el cuadro de la cámara. ¿Sí? Esto es como si yo estuviera grabando una escena de cine. ¿Bien? Bueno, hagamos algo más interesante y vamos a poner, por ejemplo, otro objeto, ¿sí? Clic derecho, objeto 3D y vamos a poner, por ejemplo, un cubo. ¿Bien? Ahí tenemos un cubo, lo voy a poner en la posición cero cero y lo que vamos a hacer es una especie de pisito, un piso para la bola para que no se nos caiga infinitamente. Entonces, acá hay una herramienta, ¿sí? Que es de deformación, hay un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago esto, ¿ven? Le voy dando como más tamaño, incluso podría modificar el componente de transfer directamente, por ejemplo, para hacer de 10 por 10, automáticamente, listo, ¿está? Y ahí quedaría el piso. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle piso y fíjense qué pasa, ahora vamos a ejecutar el juego. ¿Ven lo que pasa ahora? Como que el piso, si bien yo no le agregué un rigid body como a la bola, ¿ven que yo no le agregué un rigid body? O sea, no lo afecta a la física, al piso, sin embargo, la bola colisionó con el piso. De hecho, miren, si la levanto y la vuelvo a soltar para que vean que no es mentira, ¿ven? Como que cae, la detecta el motor de física esa colisión. ¿Por qué lo detecta la colisión del motor de física? Porque, fíjense que hay un componente que está también incluido por defecto en cualquiera de estas primitivas, de hecho, la bola también lo tenía, que se llama collider, ¿sí? El collider, básicamente, es como una malla que se le aplica al objeto, no sé si lo alcanzan a ver por la calidad del video, pero acá hay como un recuadro, un recuadro verde que está rodeando al piso, que básicamente le dice al motor de Unity, che, mirá, esta forma tiene un collider, o sea, tiene una forma de colisión que yo quiero que vos, cuando un objeto choca ahí, lo detectes efectivamente como una colisión, ¿bien? Entonces, fíjense, el piso ya tenía por defecto un collider en forma de caja, entonces, por eso se está registrando esa colisión y la bola se detiene cuando colisiona, ¿bien? Fíjense, de hecho, ¿qué pasa? Vamos a ejecutar el juego, así se entiende lo que estoy diciendo, fíjense, hasta ahora la bola colisiona, ¿no? Si la levanto, tac, vuelve a colisionar. Ahora, fíjense qué pasa si yo desactivo el collider, o sea, desactivo el componente collider del piso, miren lo que pasa, ahí desactivo, tac, ¿ven? Se me cae la bola, ¿por qué? Porque está la forma, pero no tiene un componente collider, con lo cual, para Unity simplemente es un objeto 3D, pero que no registra ninguna colisión, ¿bien? Más allá del ejemplo en particular del collider y eso, lo que me interesa que se queden de esto es cómo funciona la mecánica de objetos, componentes, objetos, componentes, ¿bien? Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero podemos hacer, a ver, antes de terminar, podemos hacer algo más dinámico, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hacer que el jugador pueda mover la bola con el teclado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, selecciono el objeto bola y como les dije hoy, los scripts de C Sharp también son componentes que yo les puedo adjuntar a los objetos, entonces, básicamente lo que hago es, de nuevo, como hice hoy, aprieto el botón agregar componente o add component y busco la opción script que dice new script, o sea, básicamente le voy a agregar un componente nuevo de tipo script y acá directamente me pide que le ponga un nombre al script, por ejemplo, le vamos a poner controles de jugador, ¿bien? Se tomó unos segundos y ven que acá aparece el nuevo componente, controles de jugador que obviamente está asociado a este asset que apareció acá nuevo que es efectivamente el script, ¿no? El código C Sharp. Le voy a hacer doble clic para abrirlo, me lo voy a abrir en Visual Studio pero en verdad pueden usar el IDE que ustedes quieran, esto se banca Visual Studio Code, se banca Sublime, el que a ustedes más les guste, ¿sí? Y fíjense que el script, cualquier script que yo haga en Unity, ya me viene con código prearmado. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que esto es una clase, para los que conozcan programación en un dado de objetos, cada script es una clase, fíjense que se llama clase, controlador desde jugador y la clase esa sabe ejecutar métodos. En particular, Unity ya me incluyó dos que son el start y el update que básicamente lo que me está diciendo es, che, lo que vos quieras que pase cuando se crea el juego, ponelo adentro de start. ¿Bien? Eso se ejecuta una sola vez cuando se crea el objeto en el juego. Y lo que querés que se ejecute en cada iteración del game loop, ponelo adentro del update. ¿Bien? Que es el update, es el método que se ejecuta en cada iteración, en cada bucle del game loop. ¿Bien? Entonces, yo podría, por ejemplo, acá adentro, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Vamos a poner debug.log hola mundo se creó la bola. Esto que yo puse acá básicamente es una forma de imprimir en pantalla, en consola, no en pantalla, que si yo ejecuto el juego, voy a volver a Unity un cachito, compila el script y fíjense que ahora cuando ejecuto acá en la consola apareció hola mundo se creó la bola, el mensaje que acabo de poner. Eso para que entiendan que se ejecuta cuando se inicia el juego. Si yo hubiera hecho lo mismo pero lo pongo en el método update, lo voy a poner acá, fíjense lo que pasa. Vamos a que compile, ejecuto. ¿Ven lo que pasa? Se está ejecutando 200 veces, 300 veces, 400 veces. ¿Por qué? Porque el update, como les dije recién, vamos a frenarlo antes de la computadora, el update, como les dije recién, se ejecuta en cada iteración del game loop. Entonces, cada vez que entra acá se ejecuta el mensaje, se muestra el mensaje. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Podríamos usar una librería que nos provee Unity que se llama input que justamente se encarga de atender la entrada del usuario. Por ejemplo, tiene un método que se llama input.getaxis y que esto, ahora les digo bien que es axis, es un eje básicamente, significa un eje y un eje que es, básicamente es una tecla, tiene una tecla que está mapeada a alguna acción del juego. Unity ya tiene un montón de teclas, bueno, voy a sacar el if para no confundirlas. Unity ya tiene un montón de teclas predefinidas, una de ellas, por ejemplo, se llama horizontal. Como su nombre lo indica, este método lo que va a hacer es, me va a devolver si el usuario está apretando, por ejemplo, las flechas para la izquierda o para la derecha, eso es el eje horizontal. Entonces, yo lo que puedo hacer es guardarme en una variable, por ejemplo, eje horizontal, me guardo eso. Entonces, en esta variable me estoy guardando si el usuario está apretando para la izquierda o para la derecha. ¿Por qué es un flotante? Porque básicamente Unity me dice, si está apretando para la izquierda, esto va a ser menos uno. Si está apretando para la derecha, va a ser más uno. Y si no está apretando nada, va a ser cero. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Entonces, puedo hacer lo mismo incluso para el eje vertical y usar el eje en vez de horizontal le voy a poner vertical. Esto funciona de la misma manera, nada más que reacciona a si estoy apretando la flecha para arriba o la flecha para abajo. ¿Bien? Entonces, con esto lo que estoy haciendo es obtengo la entrada del usuario. Joya. Ahora, tengo ese dato. Pero yo lo que quiero es que la bola se mueva dependiendo de qué es lo que aprieta el usuario. Bueno, ¿cómo hago eso? Básicamente, yo como sabemos que, miren, voy a volver un cachito acá el código para que lo vean. Perdón, al editor. Nosotros sabemos que la bola tiene un rigid body porque se lo agregamos, este componente se lo agregamos nosotros, con lo cual podríamos explotar eso y sabiendo que Unity tiene varios métodos que se pueden aplicar al rigid body. Por ejemplo, uno es aplicarle una fuerza. Un rigid body es un cuerpo físico, un cuerpo rígido, al cual, por ejemplo, yo le puedo aplicar una fuerza. Bueno, entonces sabiendo que el usuario está apretando algo, yo podría aplicarle una fuerza dependiendo de qué eje movió el usuario. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, yo lo que quiero es recuperar primero el componente rigid body. Para eso digo this, o sea, este objeto es el que está ejecutando, punto, get component, ¿sí? Que es para recuperar alguno de los componentes de este objeto, o sea, alguno de estos que está acá. Y después, entre corchetes angulares, que voy a tener que cambiar el idioma, hagáme un segundo, ¿ahí? Entre corchetes angulares, ¿cuál es el componente que quiero recuperar? En este caso, ¿cuál sería? Sería rigid body, ¿sí? Porque me interesa recuperar ese objeto, ese componente, perdón. Entonces, una vez que tengo eso, ahora sí le puedo mandar mensajes al rigid body directamente, ¿está bien? Y uno de esos mensajes, como les decía hoy, por ejemplo, es add force, ¿sí? El cual le puedo aplicar una fuerza. Que básicamente lo que va a significar esto es moverlo, ¿no? Ahora bien, ¿qué recibe como parámetro esto? Como parámetro, y acá es donde entra un poquito la matemática de primer año, como parámetro recibe un vector, ¿sí? Un vector que tiene tres valores. Por ejemplo, x, perdón, no quería poner eso, x, y, y z. ¿Bien? Para los que no estén muy cómodos todavía con matemática, les recomiendo que repasen un poco, pero básicamente un vector, sí, es como, son tres valores, x y z, x es el eje horizontal, o sea, cuánto se mueve en el eje horizontal, y es el eje vertical, o sea, cuánto se mueve de arriba hacia abajo, y z es el eje de profundidad, o sea, de atrás para adelante, ¿bien? Entonces, yo lo que puedo hacer acá es armar un vector con los datos de la entrada del usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, hay una clase, un tipo de dato, digamos, que Unity ya me da, que se llama vector tres, que justamente es para representar vectores, ¿sí? Entonces, yo podría, por ejemplo, hacer una variable de ese tipo de vector tres, ponerle fuerza, ¿bien? Y vamos a crear new vector tres, ¿y cuál va a ser la fuerza que le apliquemos? Bueno, en el eje x, ¿cuál va a ser? Va a ser lo que haya apretado el usuario en el eje horizontal, o sea, si está apretando para la izquierda, ese eje horizontal va a ser menos uno, si está apretando para la derecha va a ser más uno, y si no está apretando nada, va a ser cero, o sea, no le va a aplicar fuerza horizontal, que está bien, es lo que queremos, ¿bien? En cuanto al eje y, en este caso, no queremos modificar nada, ¿sí? Porque no queremos aplicarle fuerza para arriba. Tendríamos que hacer algo para arriba, por ejemplo, si queremos que pueda saltar, ¿no? Como un ejemplo. Pero si en el eje z, nos interesa en el eje z, aplicarle el eje vertical como valor, ¿bien? Entonces, ahí tenemos una variable fuerza que representa un vector, que es la fuerza que le vamos a aplicar al rigidbody, dependiendo de la entrada del usuario. Y lo único que resta ahora es pasarle como parámetro, ¿sí? Que nos faltaba el addForce, fíjense que ahí se fue el error, cuál es la fuerza que le voy a aplicar al rigidbody, ¿bien? Entonces, acá voy a poner fuerza que le vamos a aplicar a la bola. Y acá, le aplico la fuerza mediante el componente, componente rigidbody. ¿Bien? Y eso más o menos sería todo. Vamos a ver, puede fallar, ¿eh? Vamos a ver si anda. Vamos a ejecutar el juego. Ahí se ejecuta, no estoy tocando nada. Ahora voy a tocar las flechas y fíjense, ¿ven? ¿Ven lo que está pasando? Ahí estoy tocando las flechas y mi teclado, ¿eh? Para que... Bueno, ¿qué pasa con esto? Fíjense, se mueve muy lento la fuerza que yo le aplico. No es mucha, incluso fíjense lo que puede pasar si hago así y me caigo, ¡bumba! Me fui de la, se me fue de la pantalla. ¿Sí? Pero bueno, eso ya después es una cuestión de hacerle un refinamiento. Pero, por ejemplo, lo que podría hacer si quiero que se mueva más rápido es, por ejemplo, multiplicar este valor por algo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos poner una propiedad, ¿sí? Que los controles tengan una propiedad que se llame velocidad, por ejemplo. Voy a poner la velocidad y vamos a probar, por ejemplo, con, no sé, 10. Le pongo una f al final porque es flotante, ¿está? Pero la pueden ignorar, si quieren no pasa nada. Entonces, ¿qué hago ahora? Cuando creo el vector de fuerza, en vez de simplemente poner, el usuario, lo que está apretando el usuario, que puede ser como máximo 1, para lo absoluto, ¿no? Lo voy a multiplicar por la velocidad y nada más. ¿Sí? Obviamente lo hago sobre los dos, sobre el horizontal y el vertical. y si no me mandé ninguna bacana, supuestamente cuando ejecuto el código, ¿ven? Ahora es mucho más fuerte la fuerza que le estoy aplicando, entonces se mueve más rápido la bola. ¿Ven? Una cosita más que creo que ya no tenemos más tiempo para más, pero que me gustaría mostrarles es si yo quiero, imagínense que voy a ejecutar de nuevo, si no me gusta esta velocidad y quiero ir ajustando, ir probando distintos valores para que, hasta encontrar el que a mí me gusta, en vez de tener que hacer esto cada vez de parar el juego, volver al script, modificar, Unity tiene una funcionalidad muy útil, ¿sí? que se llama serializar atributos, que básicamente, ¿qué significa serializar atributos? Significa que sean visibles desde el editor. Ahora vamos a ver qué significa eso, lo van a ver fácil en un ejemplo. Si yo a la propiedad de esta velocidad le agrego esta palabrita que le acabo de agregar que se llama serialize field entre corchetes, o sea, le estoy diciendo a Unity, che, serializa esta propiedad, fíjense lo que pasa ahora, voy al editor y cuando tengo seleccionada la bola, miren, en la parte del inspector en el componente controles de jugador que era hacia referencia al script aparece la propiedad de velocidad y la puedo modificar desde acá, ¿sí? Incluso cuando ejecuto el juego la puedo cambiar mientras se está ejecutando el juego, ¿sí? Por ejemplo acá, miren, le voy a mandar algo zarpado ahí, 46, y ven cómo se va, se me va la bola. Y ahora le bajo, voy a ponerle 5, bueno, se me cayó, voy a traerla de nuevo, la traje a manopla, le pongo 5 y, bueno, se me fue para arriba, voy a ponerle reset, a ver si va para arriba, ahí está, ¿ves? Le pongo 5 y ahora se mueve mucho más lento, o sea, puedo ir jugando acá con el valor que a mí me gusta y decir, ah, bueno, me gusta el 12, joya, paro el juego, fíjense lo que pasó, cuando paré el juego, volvió al valor inicial que estaba antes de ejecutarlo, ¿sí? Los cambios que yo haga mientras el juego se está ejecutando no se guardan, o sea, son solo para probar mientras se está ejecutando en esa instancia el juego, ¿bien? Entonces, yo acá debería venir y decir, ah, bueno, el que me gustaba era 12, ahora sí, lo cambio, le pongo 12, entonces, listo, cuando se inicie, cuando inicie el juego, se va a ejecutar con esa propiedad 12, ¿bien? Obviamente, esta técnica yo se la mostré para un ejemplo muy concreto que era la velocidad a la que muevo la bola, pero se puede aplicar para todo, ¿sí? Para cualquier propiedad que yo pueda configurar desde acá, o que yo quiera configurar desde acá, ¿bien? ¿Qué hora es? ¿Y 40? Bueno, ya hay un montón de cosas que les podría mostrar, obviamente, nos quedamos sin tiempo, pero lo que me interesa, más allá del ejemplo concreto, que es muy simple lo que hicimos, es que entiendan esta mecánica de cómo, cómo se programa un juego en Unity, ¿sí? Fíjense que simplemente poniendo algunos objetos, configurándole los componentes que nos interesan, y con un script tan simple como este, ¿sí? De unas cuatro líneas, podemos hacer ya algo muy interesante, que es mover algo en la pantalla, ¿sí? Encima en tres dimensiones, fíjense, incluso yo podría jugar con la cámara acá, si quieren un ángulo distinto, miren, hago así, la roto, ejecuto el juego, y esto sigue funcionando igual, porque no cambié nada, lo único que hice fue cambiar el objeto cámara, la bola no la toqué, con lo cual es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil hacer prototipos rápidos de Unity, imagínense que están haciendo un juego y arrancan programando con esto, si arrancan programando con primitivas, con una bola, con un cuadrado, con un cilindro, con todo lo que te da Unity para hacer prototipos, y una vez que la parte de programación está hecha y después, no sé, tiene un amigo que sabe hacer el modelo 3D o compra los modelos 3D en el Asset Store, reemplazan simplemente la bola con, el modelo de la bola con un cuadrado y la lógica sigue siendo la misma, si se va a seguir, el movimiento va a seguir estando, la velocidad va a seguir estando, ¿sí? Entonces, esa forma de configurar los objetos con componentes es muy flexible, me permite a mí preocuparme simplemente por las mecánicas del juego y más adelante, cuando tenga los gráficos, ir incorporándolos, ¿bien? Bueno, hasta acá estamos entonces, lamentablemente no tenemos más tiempo para ver más cosas, así que, bueno, Javier, no sé si estamos acá o estoy solo todavía. No, Juan, acá estamos súper atentos a la charla, la verdad que súper, súper interesante, no sé qué opinan los asistentes, pero estaba como como para todo lo que queda de la tarde y parte de la tarde también, escuché el té y seguramente si alguno comienza a meterse en el mundo de la programación de videojuegos, lo más probable es que los hayas convencido. Así que, desde ya, después, ahora vamos a hacer un rato más, agradecerte, Juan, la claridad con la cual pudiste transmitir tus conocimientos por la forma en la que lo hiciste, que seguramente fue un ejemplo muy claro para cada uno de los participantes de este volvía. Así que, el primer gracias viene ahora. Les cuento cómo seguimos. La idea es que puedan realizar las preguntas en el chat, las preguntas que tengan, o las preguntas ahí en el medio de la presentación, así que vamos a ver, a ver si podemos ahora las preguntas que tengan poder darlas en una serie de preguntas, vamos a intentarlo pasando las 19 horas. Mientras ustedes tienen las preguntas y las van volcando en el chat para que se aclase a Juan, les voy a comentar algunas cuestiones, Juan, Carla Martínez, también parte del Departamento de Ciencias Básicas y propiamente de la Secretaría Académica, les va a estar colocando en el chat qué clases, así que les voy comentando. Primero, invitarlos a los próximos webinars que se van a estar hablando en el ciclo de webinar 2020 en el Departamento de Ciencias Básicas. Javier, disculpame, ahí te están poniendo en el chat y yo también te escucho muy cortado, casi como que no se te entiende. Ah, bien, 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 bien. A ver si podés acomodar ahí cerrar Netflix, cerrarle Netflix ahí a la gente de la casa. Sí, sí, hacemos. Mientras vos acomodás, si querés, a ver, hay algunas preguntas acá en el chat, me había hecho una Diego que preguntó en cuanto a los modelos 3D para importar en Unity qué limitantes tiene haciendo referencia a la cantidad de polígonos. Diego, no hay una limitante fija en la cantidad de polígonos que vos podés importar en un modelo de Unity. Obviamente la cantidad de polígonos que tengas en el juego va a ser cuán pesado va a ser. Si ponés un modelo muy detallado de tres dimensiones por ejemplo si haces algo en Blender con muchos polígonos y importás eso en Unity Unity incluso te permite importar el formato Blender directamente el tema es que si tiene muchos polígonos el juego se va a empezar a poner pesado si vas a necesitar una máquina muy buena para poder ejecutar. A ver qué dice qué loco lo manipulo como quiero me gustaría que mostraras cómo se configura Visual Studio con Unity Nelson sí te muestro a ver presento de nuevo la pantalla ahí está espero que cargue todavía ahí se ve como les decía hoy Unity soporta cualquier entorno cualquier que ustedes quieran lo único que tienen que hacer es ir acá donde dice edit se van a preferencias edit preferences y se van a herramientas externas acá donde dice external tools y ven que hay una opción que dice external script editor o sea editor externo de scripts ustedes acá lo que hacen es desplegar las opciones y van a ver todos los editores que Unity reconoce si está el que ustedes quieren acá lo seleccionan y ya está y si no llega a estar acá en la opción que ustedes quieren ponen buscar acá browse le dicen dónde está instalado el programa que quieren usar para codificar y ya está cada vez que le hagan doble clic a un script Unity se los abre con ese programa no sé si respondí ahí la pregunta Nelson Román ¿dónde se pueden acceder a las librerías de Unity? ¿a qué librerías te referís Román? si es Unity ¿de dónde bajarlo? te lo bajás de la página de Unity directamente yo te digo cómo es la URL si pones Unity en Google sale la primera opción es Unity.com si de Unity.com entras ahí y te podés bajar la licencia personal que es la que es gratuita Facundo me encantó la exposición parece excelente el contenido bueno gracias Facundo muy interesante a ver alguna pregunta más no conocía a Unity me resulta muy familiar a Java sí Laura es C Sharp digamos que no tiene nada que ver con Unity es un lenguaje de Microsoft es muy parecido a Java así que si usas Java la transición a C Sharp no te va a costar casi nada a ver qué más Unity es más intuitivo que Game Maker en tema de juegos 2D pregunta Emiliano y te respondería que no Emiliano si querés aprender específicamente juegos 2D querés arrancar más simple que Unity te diría que Game Maker es una mejor opción Unity es un motor más complejo que a ver más completo que Game Maker con lo cual eso lo hace un poquitito más complejo y en verdad Unity resalta más para cosas 3D si bien se puede hacer cosas 2D tranquilamente como que está pensado para 3D entonces como que cuando estás haciendo cosas en dos dimensiones estás como buscándole alguna vuelta de tuerca pero pero sí tranquilamente lo puedes usar para 2D si si estás entre elegir entre Game Maker y Unity yo te diría probalo los dos y el que más te guste dale para adelante los dos son muy buenos después Nelson dice los assets los deben hacer en qué programa Blender ZBrush Nelson Unity tiene soporte para un montón de formatos y de los que vos mencionaste y los soporta todos los programas más más comunes de modelado o obviamente formatos de imágenes planas como PNG todo eso lo soporta tranquilamente Unity así que no vas a tener ningún problema en cuanto a compatibilidad de formatos de todas formas si no a ver si usas un programa muy raro que Unity no tiene soporte siempre lo podés exportar a FBX y Unity también soporta eso así que no te diría que no te hagas problema por qué programa usar para modelar porque Unity tiene mucho soporte para eso ¿con qué formato se guarda el archivo? ¿es un file para el Unity y otro para el VS Code o es uno solo? Agustín si te referís al script o sea lo que codificamos es un es un archivo .sc o sea es un script de C Sharp pero está dentro del proyecto de Unity o sea cuando vos compiles el juego eso se va a compilar en un ejecutable y no va a ser visible para el usuario final el usuario final va a ver el ejecutable no más pero todos los assets ya sean scripts de C Sharp o modelos de 3D lo que sea siempre van a estar adentro del proyecto Unity no van a ser visibles cuando vos compiles el juego no sé si era la pregunta esa Leonardo Salinas pregunta ¿requiere mucho hardware correr Unity para que funcione bien? la verdad que no sé a ver a qué te referís con mucho hardware definitivamente no te van a ver lo vas a poder ejecutar en casi cualquier máquina más o menos moderna ahora si vas a empezar a hacer cosas 3D como mencionaban hoy por ejemplo con modelos muy detallados con muchos polígonos lo más probable es que sufras la máquina vos pensás que todo lo que estaba haciendo yo recién con el panel de escena en vivo modificando justo cuando el juego se está ejecutando es bastante pesado ejecutar con lo cual si tenés una máquina de muy baja gama no es que no lo vas a poder hacer pero si estás haciendo juegos muy complejos te va a andar lento pero usarlo vas a poder usar después si querés fijate en la página de Unity están los requisitos mínimos la verdad que no me los acuerdo de memoria Laura pregunta ¿se pueden conseguir modelos free para empezar? si totalmente Laura de hecho yo no se los mostré a ver si bueno no se los mostré pero si en el mismo Unity hay una pestaña que dice asset store donde podés bajar un montón de cosas hay modelos 3D gratis de personajes hay música niveles un montón de cosas gratis que podés usar para ir probando tus juegos obviamente después si lo querés vender no te conviene vender con assets gratuitos porque ya hay 200 juegos con eso pero para probar cosas están buenísimos y son todos gratis que podés bajar Patricio pregunta ¿qué máquina tenés? ¿qué recomendás? ¿qué máquina tengo? en esta no sé esta de que estoy ahora no sé bien pero no es una máquina no te pienses que tengo una máquina súper buena ya tiene de hecho tiene varios años y para hacer las cosas que yo hago en Unity que son bastante simples no tengo ningún problema Nahuel pregunta ¿es recomendable Unity para desarrollar un juego de aventura gráfica de estilo Monkey Island? se puede hacer en Nahuel de hecho hay un plugin hay un plugin específico para aventuras gráficas pero como decía hoy al principio Unity es de propósito general o sea no tiene un género de juego pensado de antemano entonces va a haber muchas cosas que vas a tener que programar primero digamos las mecánicas de una aventura gráfica y después recién empezar a meter tus tus gráficos las cosas y eso hay un hay un motor que se llama AGS Adventure Game Studio que es para aventuras gráficas de estilo Monkey Island si te interesa en particular ese género te lo recomiendo porque ese motor está pensado específicamente para juegos de aventura gráfica con lo cual es muchísimo más simple construir una aventura con ese motor pero definitivamente así se puede hacer con Unity Alan pregunta si tendrías que arrancar un proyecto de juego tipo primeros Zelda Pokémon entonces preferiría Unity sobre el resto Alan como decía hoy Unity es totalmente viable si vos estás aprendiendo a programar videojuegos nunca lo usaste se puede hacer totalmente quizás hay motores más simples como mencionaba alguien mencionaba por ejemplo Game Maker vos siempre lo que tenés que evaluar es que Unity es de propósito general y soporta 2D 3D entonces al ser tan completo eso implica que también o sea completo y genérico implica que tiene bastante complejidad en algunas cosas que tenés que aprender a usar de Unity particularmente con lo cual quizás haya otro motor más específico que Unity como les decía hoy por ejemplo el AGS o el Game Maker que está solamente para 2D al ser más chiquitos tienen las cosas más restringidas entonces te puede llegar a resultar más fácil aprender en un motor de ese tipo ¿bien? pero tranquilamente podés aprender a programar juegos en Unity no hay problema con eso ¿hay algún apunte o libro que recomiendes para conocer la lógica general de los videojuegos? hay un montón de libros de teoría de juegos Nicolás preguntaba esto yo te recomendaría a ver si te gusta si sos de estudiar del libro que está buenísimo yo de hecho soy de esos a mí me gusta ir al libro hay un montón de libros tenés que buscar diseño de juegos ponés diseño de juegos y vas a encontrar un montón de libros que profundizan los conceptos que nosotros vimos hoy que son conceptos para programar videojuegos en general o sea sin atarse a ningún motor o lenguaje de programación en particular y obviamente después si querés aprender Unity específicamente tenés libros de Unity ¿no? pero sí si buscás libros de diseño de juegos hay un montón bibliografía recomendada bueno más o menos lo que decía hoy sí yo no tengo una bibliografía específica si quieren saber la que yo usé para diseño esperen que la busco acá se llama Level Up el juego el libro déjenme un segundo que busco cómo se llama si ya se los dejo ahí en el chat de hecho lo tengo por acá a ver si bueno déjenme que lo busco ahora el libro y se los pego en el chat sí pero si ponen diseño de juegos van a encontrar un montón dale Juan no sé si me escuchás ahora un poquito mejor a ver ahora sí parece que sí bien igual comentarte que en un ratito vamos a dar un poco de tiempo mientras damos las últimas palabras y le damos algunos enlaces a a los participantes así que ahí quizás puedas buscar el link y pasárselos dale te dejo leyendo las preguntas que lo venís haciendo bastante bien dale ahí Hernán pregunta ¿cómo hacen las empresas o desarrolladores para que un mismo juego se pueda correr en varias plataformas? bueno eso justamente es una de las cosas que charlamos hoy es un tema complejo pero Unity lo hace muy simple de hecho miren para que me crean y vean que no estoy metiendo voy a compartir un poco la pantalla voy a volver a verlo con Javier porque estoy compartiendo dejando de compartir Unity fíjense se lo voy a mostrar acá si yo voy cuando voy a compilar fíjense lo que pasa ven acá la pantalla de compilar acá donde dice plataforma miren miren lo que tengo acá tengo PC Mac Linux puedo compilar para televisión para Play 4 para iPhone para Xbox para Android para web y ni siquiera tengo todas las plataformas descargadas se pueden descargar plataformas adicionales está Nintendo Switch también eso lo eligen cuando cuando se baja en el editor les da elegir para qué plataformas querés compilar con lo cual si tu plataforma es compatible con el estilo de controles que vos hiciste podés compilar para cualquier plataforma básicamente directamente sin hacer ningún cambio elegís la plataforma que querés compilar y listo en ese sentido simplifica un montonazo Unity yo ya vengo año y medio en Game Maker pero me tendría que probar con Unity Emiliano si a ver yo te digo si estás aprendiendo Game Maker es más te diría quédate con un Game Maker si querés probar Unity a ver si te gusta probalo pero de nuevo no te cases con un solo lenguaje usa el que te haga las cosas más fácil y el que te guste más no hay cosa más fea que trabajar con una herramienta que a uno no le gusta y al fin y al cabo un motor es una herramienta si no me gusta a ver por más que sea súper poderosa y todo si no me gusta no no tiene sentido Nelson pregunta ¿das cursos en Unity en alguna academia? no tengo un curso en Udemy pero no no hay en ninguna academia cursos de videojuegos ¿hay algún género de videojuegos recomendable para empezar? pregunta Facundo muy buena pregunta Facundo de hecho es un problema clásico que suele pasar con la gente que está aprendiendo que dice voy a hacer un MMORPG multijugador masivo el nuevo WoW y después se encuentran se chocan de frente con con todas las cosas que implica hacer un juego así y se desmotivan entonces lo que yo recomiendo para lo que están arrancando es primero hagan ni siquiera juegos hagan pruebas como las que estamos haciendo nosotros recién o sea son nada prototipos de juguete para ver qué se puede hacer en el motor cómo lo puedo hacer y una vez que más o menos ya tenés la base del motor empezar a clonar juegos clásicos no sé por ejemplo agarrar el Tetris y hacer el Tetris o agarrar el no sé el Mario Bros bueno sí el Mario es un poquito más complejo porque es de plataformas con física pero juegos clásicos que sean bien simples tipo el Asteroids cosas así intentar replicarlos por más que sean a ver nunca pienses que vas a poder hacer el juego de tus sueños digamos entre comillas con tu primer proyecto necesitas como tener la experiencia previa para empezar a programar cosas más complejas de manera escalonada si esto es lo mismo que cuando programamos software si yo estoy aprendiendo a programar no me voy a tirar a hacer un Excel en mi primer programa voy a hacer una no sé voy a hacer un Hola Mundo voy a hacer una una calculadora algo que le pido el nombre al usuario y muestra la cantidad de letras bueno para acá es lo mismo o sea agarren cosas bien concretas bien simples para ver cómo funcionan y después de ahí van creciendo en complejidad quisiera poder programar en este programa pero no tengo idea de C Sharp no sé por dónde aprender Zeto no es complicado C Sharp como viste recién a ver con cuatro líneas hicimos el manejo de controles con la para la bola con lo cual si estás interesado a ver programar vas a tener que programar en cualquier en cualquier motor hay algunos motores que no son sin programar pero son más de juguete así que programar no vas a tener que aprender a programar con lo cual si te interesa el tema te recomiendo que te busques a ver si te gusta Unity buscate un tutorial de C Sharp primero y después y después Unity de todas formas el nivel de programación que necesitas para arrancar es muy básico no necesitas nada complejo fuera de los juegos también se podría usar Unity para Info Arquitectura cierto en este caso solo debería programar la cámara si Diego de hecho Unity se usa también para para cine de hecho hay un par de cortos animados que se usan que se hicieron con Unity y para cosas de arquitectura también de hecho creo que tiene soporte para importar cosas de Ketchup y cosas así de arquitectura así que sí tranquilamente lo podrías usar para cosas que no son juegos ¿qué recomendás priorizar a la hora de hacer un juego de cero? bueno como decimos recién tener un alcance bien bien concreto y bien simple voy a construir o sea voy a programar el TATTI y listo y voy a hacer eso y hasta que no termine eso no arranco con el siguiente o sea clave para empezar el alcance tener un alcance bien chiquito para no irme de expectativas y que después me choque contra un montón de problemas y me desmotive ¿sí? ¿alguna más? ¿hay algún motor que use Python para programar? Godot tiene un tiene un lenguaje de scripting que no es Python pero está basado en Python y es muy parecido y si no tenés hay un hay un motor que corre sobre Python que se llama PyGame o sea Py de Python y Game de Juego se llama PyGame y es eso es un motor que está a ver ¿me congelé? ¿me están escuchando? perfecto Juan te escuchamos me veo congelado ahí en la cámara no sé si se congeló la cámara no importa que de ahí te decía Godot tiene un tiene un lenguaje muy parecido a Python si te gusta Python ni siquiera me me dio la cabeza para hacer un solo nivel de Jotemap vertical bueno así lo mismo que venimos hablando recién de Emiliano está congelado pero se escucha bien si no sé qué pasó me parece que se murió el celu porque estoy con el celu en la cámara a ver si ah se quedó sin batería el celular ok vamos a hacer así miren ahí está bueno listo me parece Nelson hace una pregunta también relacionada a lo mismo así que creo que estaría ya respondida bueno no sé si hay alguna pregunta más ya son las 7 mientras puede surgir alguna otra alguna otra pregunta les cuento ahora sí si se escucha un poco mejor que le estamos compartiendo acá en el chat así que les pedimos por favor que abran el chat con dos enlaces en una primera en una primera instancia un enlace acerca de de una encuesta que nos ayuda a nosotros acerca de de cómo estamos llevando los webinar adelante cómo cómo les creció este webinar de videojuegos y además le vamos dejando aquí en el chat un documento lo voy a estar dejando en el formulario para que ustedes coloquen sus datos y podamos enviarles por correo electrónico los certificados de asistencia a este webinar así que les pedimos por favor que si pueden entrar al chat y como les decía completar la encuesta por un lado y por otro lado tener la posibilidad de acceder al formulario poner sus datos para que les enviemos por mail el certificado de asistencia y para finalizar Juan si te parece bien seguramente está Juan Fernández Secretario Académico del Departamento de Ciencias Básicas que si se puede conectar y lo podemos escuchar para hacer el cierre de este espacio Bueno, nada muy breve en mi caso buenas tardes lo primero que quiero hacer es agradecer a Juan un docente de primera que tenemos en la división computación en el departamento una charla bárbara me encantó felicitaciones Juan después bueno agradecer a Javier también y a Carla por llevar adelante este webinar muchísimas gracias a todos y por último a los participantes cuando empezamos con toda esta cuestión de ver cómo llegamos a la sociedad aún en un contexto de pandemia nunca pensamos que íbamos a llegar a un ciclo de webinars con casi 50 webinars de excelente calidad como el que vimos hoy y más de 3.000 inscritos en la oferta que fuimos lanzando con lo cual estamos muy muy contentos y la verdad agradecidos por todos ustedes por interesarse en nuestras propuestas y seguir participando está bueno como decía Javier que puedan completar la encuesta para ver en qué cuestiones podemos modificar y qué cuestiones podemos mejorar e incluso también hay un apartado para que puedan de alguna manera proponer una oferta la idea es tratar de llegar a la sociedad con lo que la sociedad está buscando y en ese sentido la encuesta nos parece importante una vez más gracias a todos y muchas gracias Juani excelente bueno por mi parte lo mismo agradecerle a la gente que vino la buena onda muchos conocidos ahí saludos para todos bueno nada espero que les haya servido o aunque sea que haya picado el bichito de si alguno no sabía de qué se trataba esto que sea un punto inicial para que el que le interese obviamente empiece su su propia aventura digamos a aprender así que bueno ahí está mi mail en la transparencia si tienen alguna consulta me quieren preguntar algo que haya quedado fuera del horario no tengo problema pueden escribir tranquilamente y yo en la medida de posible voy a responder así que bueno nada de mi parte agradecerles y nos vemos en alguna próxima quizás bueno Juan muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los los asistentes la verdad que nos estamos encontrando los webinars recuerden que esta charla grabada así que va a estar dentro del sitio del departamento de ciencias básicas a la fecha justamente de videojuegos van a encontrar la repetición de esta charla muchas gracias Juan gracias a todos los asistentes por haber participado gracias Juan muy bueno gracias a todos los asistentes